Este es una lucha en Medellín Y te pago el gine De nadie me dificulta pa' mi Como yo estoy pa' esto pa' ti Este es una lucha en Medellín Y te pago el gine Te voy a hacerte completa Aunque no que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Me gusta porque eres malvada Yo estaba esperada y así me da la mirada Y me ayuda con el billete Saca su juguete, tú ya saben que le meten Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete De nadie me dificulta pa' mi Como yo estoy pa' esto pa' ti De una lucha en Medellín Y te pago el gine ¡Holi! ¡Holi, oli, 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 oli! ¿Cómo están, bebecitos? Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¡Qué hermoso nombre tienes, Sofía! Me encanta tu nombre No tendría hijos Pero si alguna vez llego a tener un hijo Le pondría a Sofía ¡Holi, Joel! Estoy muy bien ¿Y tú cómo estás? Hola, mi Fabio hermoso Hola, Giovanni ¿Cómo están, chiquitos? Hoy llegaron tempranito Saludos a Estalaredo Eti, TX, Brandon ¡Saluditos! ¡Holi, marcha, linda tarde! ¡Bendición! Igualmente para ti Mi Fabio, ¿cómo estás? Hola, nena, ¿cómo estás? Muy bien, Jordan ¿Y tú cómo estás? Hola, Tati, llegué ¡Holi, mi amor! ¿Cómo estás? Saludos a Brandon García Guerrero ¡Saluditos! ¡Holi, José! ¡Holi, Jordan! ¡Holi, Colman! ¿Cómo están, bebecitos hermosos? ¿Cómo están, cómo están? Yo estoy muy bien La verdad Estoy súper bien Hoy ha sido un día productivo O sea, ¿saben? Les subí un tease todos Para que vayan y le den like Está precioso Hola, hola, mi limberta hermosa ¿Cómo estás, corazón de melón? Chiquitos, no olviden dejar su hermoso Porvis, porvis, porvis Y compartir Hola, Noelito Bien guapa la tata ¿Hoy estoy guapa? ¿Creen que estoy guapa? Saluditos, Bifi de Oli, Joseph ¿Cómo estás? La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María ¿Cómo está la tata, amor? Estoy súper bien Hola, Pedro Yo te hago la hija No, gracias Sí, sí busco un papá Estoy segura que no eres tú De hecho, ni busco papá Porque no quiero hijos Hola Hola, Elías Estás hermosa como todos los días Gracias Les voy a hacer story time Imagínense que hoy Tenía que llevar a mi perrito A vacunar Amigos, sí pasó algo Re loco Hola, tata Para cuando pa' me da Yo no te gustaría Ir al campo Pues el muño está viviendo En una naturaleza ¡Parte! No solo por eso Pero imagínense que De verdad Mi sueño es como Si algún día puedo Pues es tener una viga Tener una vaca Yo sería feliz con una vaca De verdad Yo amo las vacas Un papacito ¡Jeremy! García, gracias por tus estrellitas Te amo, parce Pues no creo que pase Pero pues si algún día Llego a vivir en el campo Me encantaría tener una vaca Pues no, llevar la vida de campo Pero sí me gustaría tener una vaca ¿Qué pasó con Grey? Ahí les voy a contar Entonces tenía que llevar a mi perrito A vacunar El caso es que mi perro Es súper cobarde Súper miedoso Obviamente vio a la veterinaria Y mi perro ya estaba así Como, no me chuses Entonces me hicieron ponerle el bozal Y que lo tuviera como amarrado A mis piernas Para que él no mordiera a la veterinaria Amigos, pues no mordió a la veterinaria Pero sí soltó una glándula Que tienen los perros Y parecen zorrillos Amigos, me vomité Me vomité con el olor de eso Yo no sabía que solía tan feo García HP Envío 75 estrellitas Hola mi bari Hola Luisito Hola Helen Gracias García Te amo Hola saludos Saludos Hola Irving Gracias por las estrellitas Pero parce Yo no sabía que de verdad La glándula de los perros Solía tan feo Y la veterinaria me explicó Que los perritos Suelen botar esa glándula Cuando básicamente Se sienten indefensos Se sienten solos O sienten que están en peligro Y casi siempre es cuando Sufren caídas Desde un piso muy 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 alto O se sienten indefensos Y yo Ay mi perro parece un zorrillo Puedes mostrarte estos tatuajes Bueno mira Este es mi tatuaje favorito Es una medusa Se ve divino Este es otro tatuaje que tengo Va con un parte de la espalda Y en el codo Tengo otro acá Tengo otro acá Y tengo otro acá Ya no tengo más Pues consejos para sacar una mujer Del fondo de ti Amigos consejos La verdad no tengo ni idea No tengo ni idea Sabes soy la peor persona Para aconsejarte en eso Que jugaremos hoy Free y estambul guys Si te doy mil estrellas Haces un baile Éxito exótico No Casi comparto Aquí en esta cuenta Ay no Adiós Giovanni Cuídate Hola flequita Oli En que trabajas de parte De ser streamer Mi único trabajo De ser streamer Amigo Eso no Muñeca linda Tarde Hola Hola Homer Como estas Nuevo seguidor Chepe Gracias por seguirme Pero si amigos Yo no sabía Que la glándula De los perros Solía tan feo Y quedé re loca Dije como guau No sabía que eso pasaba Caso es que vacunaron A mi perrito Y está todo consentido Está súper triste Como porque está enfermito Pues por su vacuna Te amo más Y Zahid Es muy grasa Hermosa donación De estrellitas Zahid Gracias por tus Hermosas estrellitas Amor Te mando un besito En tu carita linda Es que a veces Dejamos llegar A las personas Tan dentro de ti Que cuando se van Pasas re mal Bro Eso Eso es cierto O sea Es que no sé Siento que nosotros Nos dejamos llevar Mucho de los sentimientos Sin embargo Eso no está mal Porque por eso Somos seres humanos Seres que tenemos que sentir Y pues nada Bro Es parte de la vida Como que Dicen por ahí Que uno no se muere De amor Y es totalmente real Obviamente Vas a llorar Vas a sufrir Pero nadie Se muere de amor Nadie Hola mi tata hermosa Hola gordi Hola Jonathan Hola Cris Hermoso precioso Eres colombiana Sí soy colombiana Como es de una de chero El beso Cierto El besito se lo llevo Y Zahid Miren Él es el sugar Él es el sugar Del canal Nuestro sugar daddy Sugar daddy Lo más hermoso de mi día Trabajo es pasar tu directo Y mirarte Ay gracias Como va tu tardecita Hermosa la verdad No ha llovido Esperen No ha llovido Y eso me parece cool Porque cuando no llueve Significa que mi internet Va a ir bien Mira el besito Y Zahid Y Zahid Manuel Cisneros Envío 100 estrellitas Gracias bebé menor Gracias mi Zahid ¿Cómo estás? Hola hermosa ¿Cómo estás? Estás tan linda Como para cometer ¿Cometer? ¿Cometer qué? Ana gracias por compartir Mi amor Eres mi Ana Hola Tata ¿Cómo está? Bien Y tú chicos Si no leo a alguien Procuren volver a comentar Hasta que los lea Porque es que a veces El chat va moviéndose Muy rápido Y como que no puedo leerlos A todos Y es complicadito Hola Marta ¿Cómo estás? Nunca te había visto Por aquí preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la niña más bonita? Muy bien amor ¿Y tú? Esperen que le voy a escribir Algo a mi mamá Es que me van a traer Imagínense Un domicilio de un pantalón Si soy hermosa Uy Te cambiaste la potico Mi Ana ¿Cómo estás niña bonita? Estoy muy bien Cris ¿Y tú cómo estás? Qué lindos tatuajes Quiero hacerme más De hecho Los próximos tatuajes que me haré Quiero tatuarme el cuello Me muero por tatuarme el cuello Me fascina Quiero tatuarme el cuello Buenas Hola Vivi hermosa ¿Cómo estás? Hola Adrián Hola Santi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Diga Quiero cometer ¿Quiero cometer qué? Jonathan Sí quiero cometer adulterio El problema es que no lo quiero cometer con usted amor Para los nuevos Gracias mi papi Te amo Hola Emanuel Llegué por mi pack Ay Llegaste tarde Me haces el favor Y me lo envías Muestra algún tatuado Y se ve muy bonito amor Creo que los puedes ver todos Son los únicos que tengo No tengo tatuajes en ninguna otra parte de mi cuerpo Solo de aquí para arriba Tengo tatuajes Hola No sabía No sabía ¿Qué qué? Esperen Ya Esperen Esperen que estoy haciendo algo acá En la pantalla Ya Yo no llegué tarde Escuché tu historia del perrito Entonces ¿Por qué no me saludaste señora? Me rompiste el corazón Hola ¿Me saludas? Hola gordi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás cosita hermosa preciosa? Hola bonita Hola amor ¿Cómo estás? Esperen que es que estoy abriendo el estudio de Facebook Para ver lo de los vans Un saludo hermosa carita de ángel Estás bien bonita Gracias Y es aquí Y no tengo maquillaje Amigos Miren Solo me hice una linecita Pero ni siquiera con delineador Me la hice con un lápiz Porque no quería maquillarme Mal Ya no me quieres Mentiras Te amo Si te quiero Cristian Pero tú cambiaste mucho Ya no eres divertido Ya no eres divertido Esperen ¿Me recibes un domicilio? ¿Cuándo llegue? Por fa XD para evitar Gracias mi Fabi Sí chicos No queremos que los bananeen Nosotros no solemos banear a mucha gente Entonces please No vayan a ser groseros Y ya Te les den sexy los tatuajes Par si quiero tenerme más O sea Quiero tenerme Quiero tener mucho más tatuajes ¿Sabes? Como que mi idea es llenarme este brazo Así súper bien de tatuajes Y esta parte Solo que en esta parte No sé qué hacerme Estoy pensando en hacerme como unas flores Que unan este tatuaje Pero no tengo ni idea Sin maquillaje Por lo menos eres muy preciosa Gracias Tan linda dama Parece pizarrón todo rayado Ay Cierto 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 Un fuerte abrazo Para la chica más guapísima Gracias Precioso Perdóname por decirte Yo no quiero cometer adentro Con usted ni con nadie Ah Está bien Está bien que reflexiones bebé ¿Sabes? Te perdono Te perdono Te perdono Hola linda Hola Tengo tiempo para quedarme aquí de mod Uy Por lo general En los streams de la tarde Si se necesitan los moderadores Porque por lo general Si hay mucha gente Los de la noche es más relajado ¿Cómo estás? Tata Bien amorito Hola miguelito Momo Estaba en mi otra cuenta Viendo que no llegara nadie malo Eres muy fea Si yo soy muy fea ¿Y qué quieres que haga al respecto Diego? Si soy fea ¿Qué quieres que haga? ¿Me pongo a llorar? Bro Llorando no se me va a quitar lo fea ¿Sabes? A ti no Tampoco Tampoco te vas a volver lindo Entonces pues ¿Qué hacemos? Hola buenas tardes Hola Carlitos ¿Cómo estás? Hola hermosa Hola Y usted es bien pendeje Carmen Insultalo 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 Hola hermosa Oli ¿Cómo estás? A ver Vamos a debatir con este comentario Yo no estoy de acuerdo con que una mujercita tuve una mujer es más hermosa tal como está Pero tu cuerpo es solo de mi opinión Lástima Pues tu opinión ¿Sabes qué hago con tu opinión? ¿Que no pedí? Me la paso por en medio de las nalgas bro Eso hago Hola eres linda Y tututus están lindas Gracias Oli Dorian Hola bebé Oli Llegando y tirando hate Eso es lo mismo Caro Caro A ver Tírale hate al comentario que yo acabo de responder A ver Quiero ver que también responden mis moderadores Hola Líneo Mi cara linda Preciosa Hola Paola Yo no he cambiado Cristian ya no eres el mismo Eres una persona diferente Te extrañamos Vuelve Extrañamos al Cristian cool No al Cristian Al Cristian Raro de ahora ¿Quién eres? No te conozco bro No te conozco Esperen que le voy a bajar el volumen Al juego Al jueguito Porque siento que está súper fuerte Ya Que lo que van Ahora diomedes ¿Y qué vas a hacer en este directo amor? Vamos a jugar free Y ayer como no les pude jugar el Stumble Guys Porque nos pusimos a jugar con Asu Pues hoy lo vamos a jugar Entonces el directo va a ser de tres horitas Tal vez más ¿No? Entonces esperen que ya estoy abriendo el juego Las mujeres tatuadas son horribles Bro ¿Y sabes qué es más horrible? Que tú escribes sin ortografía Horrible se escribe con H ¿Qué pasó ahí? Eso es mucho más horrible ¿Sabes? Me dan ganas de arrancarme los ojos cada que veo Cuando tú escribes Ay no Qué tragedia Apágate el colegio Pues yo al contrario Me encanta ver a las mujeres tatuadas Pues yo opino que Referente a los cuerpos de los demás No se opina Y no solo por tatuajes Sino por peso Por estatura Por color No se opina ¿Saben por qué? Porque cada quien hace con su cuerpo Lo que se le dé la gana Además Yo no le pregunté a esa persona Que está diciendo que los tatuajes son horribles Si le gustaban o no Mor Yo no te pregunté Así que mejor Cierra tu hocico Y ve a opinar sobre tu nepe pequeño Porque eso no tiene solución Deja el drama Jamás No sabe escribir Cristian Insúltelo Insúltelo Mor Tras de que me tira hate No sabe escribir con ortografía Qué falta de respeto Mor Si tú vas a tirar hate Con ortografía Por favor Me va a dar cáncer de ojos A mí me encantaste Amo Hola me regalas el pase Amor no tengo para regalarte el pase Mani eso no da risa Qué Qué no da risa ¿Dónde dejaste los cheches hoy? Mor no tengo Nunca los he dejado Bebé ¿Por qué? Porque nunca tenía Perdón Perdóname la vida Modo crítico activo Te ves hermosa Mor pues lo que les digo O sea si me veo hermosa O no No se opina Respecto a los cuerpos De los demás Si quieres Se lo muestro No aguanto ni la mitad Ay Diego Tan lindo ¿Quieres que le enviemos Capturas a tu mamá Que la tienes agregada En tu perfil? Te amo Te amo mamá Saluditos John Tan agresiva Miren a Lander A Lander sin insignias Porque ya no me quieres Saludos ratona Hola Waldi ¿Cómo estás? Saludos desde Paraguay Saluditos 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 Hola bebé ¿Jugamos? Claro que sí Hoy sí jugamos con el chat Chicos Hoy sí hay muchos Muchos Bueno pues no muchos cupos Pero sí Sí hay bastantes Como para que entren ¿Va? ¿Por qué? Porque hoy no es día De moderadores Así que hay más Más cupito para entrar Aguanten un momento Que estoy iniciando sesión Ah Ander Te amo ¿Me quieres? Obvio te quiero Hola Osvaldo ¿Cómo estás? Tan lindo Saúl Saúl Casémonos Casémonos Saúlito Esperen que estoy abriendo Iniciando sesión Ay que perece Iniciar sesión bro Ojito Suscrito por cuatro Por tres meses Qué lindo Busco novia Diego Llegaste al stream Indicado Llegaste al stream Indicado Aunque te ves guapa Enojada Ay gracias Te amo Brayland Gracias por compartir ¿En qué juegas? Pese bro Pese 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 Como que si la sigo Si la llevo siguiendo Ocho días Me rompiste el corazón Andrés Solo hoy me has seguido Me rompiste el corazón Desde Cartagena Eres de Cartagena Qué rico Qué tal está el clima por allá Se sorprendió de verme Si nunca faltó Mor Nos sorprendemos de verte Porque ya no vienes Hola Hola Renel ¿Cómo estás? Es el mismo que te dijo Fe Amor Qué descaro Si tú le vas a decir A alguien feo Procura mirarte al espejo Primero De verdad Y qué tanto odio Tienes en tu corazón Como para meterte Con las demás personas Y decirles feo Wey Opérate la cara Más bien De verdad Hola hermosa Hola hermosa Hola Cris ¿Cómo estás? ¿Saben qué voy a hacer? Estrenarme el pase Que está horrible Pero hay que estrenarlo Porque por lo general Siempre compro cosas Y nunca las tengo Aunque el pase Me lo regalaron El espejo se rompe Eres un encantado De vacaciones bebé La verdad La verdad La verdad Hola hermosa Hola y Claudio ¿Cómo estás? Precioso Bienvenido al stream Espero te abiertas Corazón No olvides dejar tu hermoso Like y compartir También vamos a estar jugando Stumble Guys Por si lo tienes en tu celular Vamos a jugar Comencé a seguirte Gracias por seguir mejor Je te amo Te amo Te amo Oli De pronto lo compro Por la skin de hombre La skin Y la granada La granada También está bonita Me gustó la granada También La mochila Está básica Pero bueno Hasta la de oro Está mejor que el pase Vamos a ver La look de oro ¿Dónde es que está La look de oro? Aquí Vamos a ver Miren Hasta esta skin Está mejor Bro Esta skin Está mejor que la del pase Voy a gastarme El resto de mis diamantes En los giros De esta vaina Amigos Está más bonita Esta skin Que la pinche skin Que está en esa En esa cosa Y me gasté Esta bobada A ver Me queda para otro giro A ver Le giro Le giro Le giro Ojalá que me salga la skin No, no me va a salir la skin Me va a salir la arma Un maldito Un maldito Cosa horrible No, amigos ¿Vieron? Me robaron mis diamantes Oigan Voy a entrar a Discord Por si quieren entrar Ahí me metí En cualquier canal Entran ¿Puedo susperner a alguien Por 15 minutos? Claro, Karo Si tú crees que la persona Está faltando al respeto Lo puedes suspender Si la persona se pasa Y sigue y sigue Lo bloqueas completamente Del stream Si deseas Pepe por diamantes ¿Por qué no me respetas? Hola, hermosa ¡Holi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebito? Brian, gracias por compartir Corazón Bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien, Claudio Feliz de verte por acá Estaría mejor si me siguieras ¡Mentiras! Claudio tiene muchas insignias Miren a Claudio ¡Claudio! ¡Qué hermoso es verte Con casi todas las insignias! Benny Pim Piérdeme el respeto ¡Respétame, Eric! Compa, me cayó un ángel del cielo Eso también es una canción, Jeremy Reía en Estados Unidos Ay, no, yo no me quiero lanzar Gas Que se lanza el 4 Hola, mi amor Todo tu serpiente Creo que eso no es una serpiente Amigos, les voy a decir De qué es mi tatuaje A mí me preguntan mucho ¿Qué es esto? No, esto Amor, yo no sé qué es Yo simplemente Lo vi O sea, vi esta cara Me gustó Y fui a donde el tatuador Y el tatuador dibujó el resto Ya, eso pasó Soy azul Eric, respétame Blue Si es que canciones A mí me suena Es una de banda, ¿no? Creo que es una canción de banda ¡Hola, Cristian, Nicole! ¿Cómo estás, Gordi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esa es Cristian López Hola, hola, Ineris Hola, Cristian López ¿Por qué Cristian López? Amor, estoy enojado contigo ya Amigos, tengo que decirles algo Si acuerdan de nuestra relación Con el que están escuchando Amor, la relación del colágeno Se acabó Se acabó completamente Llegó Karol G Hola, Junior Amor, yo decidí acabar nuestra relación Hola, Armando ¿Cómo va el ejercicio? Omer No volví al gimnasio Amigos Yo tuve que decirles esto desde hace mucho No, no Decidí no ir en septiembre al gimnasio ¿Por qué? Amigos, porque decidí tomármelo para mí ¿Sí me entienden? Yo nunca podré diferenciar las voces de los pinches vatos Admira que a mí me costó bastante al inicio Pero pues ya los diferencio bastante Yo creo que usted está enamorada de mí Ay, ya quisieras, bro Mujeres Jeremy ¡Hombres! Uy, los hombres son re mentirosos Imagínense que alguien No va a decir quién Pero empieza por Y Y termina en Miri Jeremy Bueno, el caso Es que me dijo Cumplimos el mismo día Te lo juro Es completamente verdad Amigos, no cumplía el mismo día que yo Cumplé, es que el 11 de mayo Me mintió Y me juró Juró El santo nombre en vano Pero si nos necesitas ir al gym Amor, yo creo que a veces sí hace falta Pues a mí sí A mí me gusta ir al gym Pero pues este mes dije No, la verdad me lo voy a tomar para mí Como que la universidad también Me dio bastante duro Muchos trabajos Como que me estaba acostando súper tarde Y para ir al gym me tocaba despertarme muy temprano Entonces dije Nah, no voy a ir este mes Y ahí voy A ver si crezco Bro, nada bro Yo el 12 Qué bien Tú el 14 ¿Tú cumples el 12 de mayo? Para darse la gente más rica y deliciosa cumple en mayo Me gustas Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida ¿Yo por qué soy tan crossover? ¿Se dan cuenta? Estoy escuchando rock Y cantando una música Como esos populares de Andy Rivera ¡Hola, Rinzo! Ya estás de forma No te hace falta Mor, pues estoy en forma Pero el cuerpo no siempre va a estar en forma Si me hago entender Como que la celulitis va a salir Los músculos se van a chiquitar Y pues no sé O sea, no es que yo sea súper musculosa Pero pues sin embargo Me gusta que mi cuerpo esté Se vea bien Si me hago entender Pero bueno Sí, pues me hiciste sing ese día ¡Ay, qué lindo! Si ven la gente más delicia Da cumple en mayo La edad pega Mor, la edad pega Por lo menos estoy joven Pero imagínese Ya cuando tenga por ahí Mor, por ahí 40 No, yo no quiero que se me caiga la barriga Bro Yo quiero que mi abdomen se siga viendo bonito Hola, sí, no Hola, cáncer Pero qué región eres Estados Unidos, bebé No sé, amigos Aparte que el gym es muy terapéutico ¿Sabes? Como que va así O sea, son momentos que te dedicas a ti mismo Entonces te desestresas Te enfocas en ti En los ejercicios Y es algo cool A mí me gusta Que es bonito Mi perrito es bonito Esa es la Ay, maldito Jostick Eso es bonito Ay Tienes gente Sí, sos Lo maté Era un bot Saoco, papi Saoco Saoco Papi Te amo más ¿De dónde sos, amor? De Colombia Colombia, papá Colombia, papá El otro tipo no lo pude matar Qué rabia Creo que el número morado lo mató El número morado Ah, bueno Ahí se vio el panel de hacks Ah, dice que el panel de hacks Parces, el Jostick Ya les he dicho Como que jugar fría Así que se te bugue el Jostick Hola, saludos, amor ¿Cómo estás? Bien, Johan ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ah, los están curando, eh Ya los curaron, bro Ah, no me enteras No, no, no Se están dando Hola, saludos Desde Veracruz Saluditos ¿Podemos jugar? Sí, amor Estoy jugando por código Mate al otro Mate al otro Mate al otro O también me lo robo No, ya se lo va a llevar No, ya se lo va a llevar No, ya se lo va a llevar No, ustedes son muy suaves Levantó más que todo Las de 26 ¿Usted? Pues es que usted Puro colágeno Lo que más atrae Es mujer grande Hola, holi ¿Me arreglas una sencilla? Encuentra un agua píker Me dice Ok Saluditos Andrés Parse De verdad También me robé la otra aquí Ustedes ¿Por qué son tan suaves? Ahora toca revivir al otro Besos desde Argentina Aquí se la me dejó Ay, gracias Gracias por tu sarcasmo Chupa nalgas Ojalá te mate No Ojalá te mate Es sarcasmo No sé cómo va a creer Que es sarcasmo Ajá Sí, sí, sí Hágase ¿Por qué Pones ese título? Porque me gusta Ven a mirar 4 Me mataron por culpa suya ¿De dónde? De atrás, de atrás Mire, 300 Llegaron Son tiros O sea, porque es tan suave, Ñero ¿Vieron lo que dice? Espere, no se mueva Que no me va a curarlo ¿Puedo jugar? Si, amor Entras por código No olvides dejar tu hermosa like Y seguirme Para que no te veras Ninguno en vivo Estoy jugando por código Si quieres hablar Puedes entrar a Discord Y hablar por ahí No puedo hablar por medio del juego Porque se me buguea Entonces tienes que entrar a Discord ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien y tú? ¿De atrás? ¿De atrás? A Crescent Se lo metieron por atrás Y vieron ¿Cómo estás? Bien, amor ¿Y tú? Hola, mi chapincito Hola, Johanny Hola, Andrés Hola, Donis Adonai ¿Por qué te casaste? Adonai Adonai ¿Por qué no esperaste, mi amor? A toda hora Haciendo matar a los pelados Perdón Yo no los hice matar No es mi culpa Que Cristian sea manco Y se muera Que mi escuadra sea manca Mire, el otro Se lo comió Mire, Pachón se salió Se lo comió el Danger AFK Y Joseph se lo comió el Danger Yo no voy Que no se metan al Danger Es para Entra en la zona ¡Ah! Ahí te voy, San Pedro Tatiana, eres mi bebé También que te amo Le metieron por detrás Morse Confirmo Lo pusieron en cuatro Ahí estaba gateando En mis pies El Christian Qué mala palabra ¿Cuál? Tú y yo seríamos buen dúo ¿Por qué? ¿Por qué? Adivina por qué no tengo dúo Adivina ¿Cómo estás? Bien, amor Y tú, hola, donis Me gustan tus tatuajes Te los regalo Mentiras Quiero tatuarme, parce Quiero tatuarme Cállese Azul No me calles, por favor Blue Respetame Bueno, ya me voy ¿Quién se va a ir? ¿Qué región Estados Unidos, gordy? Ay, yo muchas kids Cierto Con razón Dice que tiene dolor En las piernas A los 20 ¿Qué una? ¿Qué una? Parce A mí no me duele La espalda A mí no me duele Las piernas Me duele la espalda Deje de tomar tanto Amigos Es que yo lo intento Yo lo intento Pero ya les dije Que tengo un pack De 64 Vive 100 En mi casa ¿Qué quieren que haga? Me toca acabármelos Tatu dice Claro que la ignoras No la ignoro ¿Por qué ya no juego free? Tú sí juegas free Mary Jane Yo sé lo que hago Qué guapa Gracias Amigos Ya les dije Si no tienen trabajo Lleguen a mi casa Les doy vivición Para que vengan Qué lindado Es que tiene el que Aguar contigo Dígale que vos Mamacita Mor que Cristian Que si le puedes decir Que yo mamacita Ana Que yo mamacita Uy se vino Se vino Ana Hasta yo me vine Hasta yo me vine Yo no soy paisa No hay por qué No te vayas No te vayas caro Quédate Quédate un ratito más Cristian no es paisa Es boyaco No Hola la tata Hola Robin ¿Cómo estás amor? Anita se vino Con ese mamacita Bro Yo soy venezolano ¿Eres venezolano bro? Sí En Venezuela ¿En Venezuela todavía Hay gallinas bro? Quedan dos Quedan dos Hola Josecito ¿Cómo estás bebé? Me robé una kill El tipo debe estar por acá Comiendo 55 Yo me vine pero 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 A tirarme de un puente Parce que veo Regálame Vive 100 Mor le regalo uno Llegué a mi casa ¿Qué es eso vive 100? Sí amor Es que les voy a contar Porque tengo un pack de 64 Resulta que fui al de uno ¿No? Y yo por lo general Tomo Mi perro me asustó Yo por lo general Tomo energizantes No muy seguido Pero tomo de vez en cuando Entonces había una promoción Mor eso era un gangazo Por llevar los 64 Vive 100 Pues adivinen qué Ahora los tengo Hola bebé Hola Lele ¿Cómo estás? Esperen ¿Dónde está? ¿Dónde está ese ching? No Volví Me mataron Hola Oli Oli caótica Amigos Se acuerdan No del domicilio Pues ya llegó Quieren ver Quieren ver Es de hack Quieren ver Hola bebé Oli gordi Estoy detrás de la pared El tipo está como por 210 Como 165 Yo la verdad no lo vi Hola Cristian Es que preciso Me llegó algo Ese chino es como hacker Yo no lo veo Eres hermosa Gracias Tengan cuidado No el pachón Parce Oh creo que el pachón Nos va a ir a curar Yo no lo vi Ah ya lo vi Un boxing No gracias Grey Mi perro está escondido Dejo de la cama Cero Dígale al pachón Prenda el micrófono Y dígale a pachón Porque no me puede escuchar No No salí de disco ¿Reviví? Le dijo que bueno ¿Sí? Revivieron a posa Tatiana Volví 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 Ay par Volví Volví Ya volví Ya volví Ya volví Ya volví Ay pero ¿Por qué no avisan Que reviven Par si revivieron A otro por 30 Que no Que sí Hola mamacita Oli Par si me revivieron Tatiana Mi loot está ahí A la izquierda Ya vi al otro A la izquierda Pero no tengo armas Bro ¿Qué puedo yo hacer? Ah mira Mira lo que hay acá Una woodpeaker Ni siquiera me sale Un loot tan bueno Cuando caigo bro No Callate ¿De dónde eres? Colombia Hola Miguel No tengo arma De corte Creo que el tipo Está por acá No se dejen Bajar ¿Dónde está el tipo? Cuando pensamos Íbamos a ganar ¿Dónde está el tipo? Hola Ivancito Tía No me voy ¿Dónde está el tipo? No sé Pero Ahora que lo vi Estaba ahí Arriba de esa torre No Entonces yo me voy a quedar acá Ah míralo allá Ahí hay otro Ahí hay otro Allá Bueno No tengo casi balas Hay otro Solo queda Ah no Falta la escuadra Hola Juanito Ya me enamoré Gracias Jesús Te amo Te dan dos Parce me van a matar No tengo arma de corta Y no sé dónde están Yo estoy campeando Ah ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí obvio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo El Juan llegó tarde Juan Azul está cobrando su pack Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Me van a matar ¿Dónde está el amor mío? Que no lo veo ¿Quién es tu amor? Hola región Estados Unidos Míralos ahí No parce me van a matar Míralo Está esperando a que yo salga Y evidentemente me toca salir Porque no tengo Voy a morir Bueno Me va a morir Me va a morir Hola Oli Parce en el transcurso que salgo Me toca No parce me va a morir 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 No puedo salir por la Ventana Otra Me va a matar Hielo Me va a matar No lo puedo gastar Ok ¿Y el otro dónde está? Hijo de eso American Eagle Estoy trabajando Azul Puedes meterte Al baño De tu trabajo Y enviarnos Hola ¿No quieres ver Lo que voy a abrir? Amor Miren No es un super unboxing Es algo super básico Pero las voy a mostrar Miren Mi perro va a acompañarnos A hacer el unboxing A ver A ver ¿Quieres ver? Pero no es comida Mi amor Miren No te enojes Parce Si me enojas Si me enojas Si me enojas Hola Jonathan Básico 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 Que no tenía Pantalón Es un pantalón Es un pantalón Pues dale comida Mi amor Mi perro No es por no pedirte comida Mi perro No es por no pedirte comida Mi perro ¿Vieron? Así se besa un perro Sí Go Te amo Te amo Más de la me saluda Sí soy Así son los hombres Así Así son los hombres Ven Confirme Su cara del perro Mi perro es así ¿Es por ejemplo o no? Sí, sí, sí Si es por código Sí Estás hermoso Sofía Plones ¿Eres tú? Estoy viendo a Sofía Plones De por Dios Sofía Plones Eres tú Ven Ven Sofía Plones Salúdame Yo te miro Y me enamoro de ti Gracias Cuando te distos Con ese pantalón Yo creo que mañana Mañana Me toca medírmelo Porque siento que está muy grande ¿Saben? Y siento que Mi trasero es más chiquito Es falso Los hombres Somos buenos ¿Qué va? ¿En qué parte de hoy es Bogotá? ¿Puedes darme moda? ¿Cas? ¿Mi otra cuenta está suspendida? ¿Cas? ¿Por qué? Mi amor ¿Qué pasó? Puedo jugar Sí, amor Hola, peje lagarta ¿Cómo estás, bebé? Go Ahí te voy, San Pedro ¿Cómo está mi peje lagarto? Amigos El pantalón está lindo Es como muy rockero ¿Saben? Como que Me gusta porque es rockerito Y como por lo general Yo tengo gustos así Como No sé Porque tengo gustos así Pero está bonito Ya Y miren quién llegó El amor de mi vida Yo te doy nalgadas ¿Para qué lo rellenes ahí? Amor Me interesa Me interesa que me des nalgadas ¿Para qué rellenes el pantalón? Mi amor ¿Por qué tan hermosa? Eh, baby Me arreglé para ti Hola Por bis Vale, Kat Ya Yo te doy mod en ese Eh, invitar a administrar los streams Ya, ya, ya Mi Kat hermosa Hola, Aldimir Juan ¿Te estabas preguntando Que dónde estaba El amor de tu vida? Ahí Llegó el amor de tu vida Ahí Llegó el amor de tu vida Ey, es cierto Kat Me apareció ni siquiera Como moderador El amor de tu vida Pues sí, es usted Usted no es el amor de mi vida Hola, Uriel Hola, holi Se baño por fin ¿Hoy me bañé? Sí Me tuve que bañar Mi abuela me obligó Me dijo ¿Usted hace cuánto no se baña? Y yo Mami No me baño Así baño Mentiras Que va Que va usted Porque no me respetan Yo sí me baño Todas las mujeres son así Así como Hola, Mario Bueno, a ganar Esta sí la podemos ganar Estuvimos cerca El amor de mi vida No me para bolas Amor de la vida de Juan ¿Por qué no le paras bolas? ¿Quieres ser mi novia hermosa? Sí ¿Cómo va el gym? Robinson no volvi Merezco que me regañes, bro Merezco que me insultes Me regañes Porque no No No, amor No No fui al gym No, de hecho No voy a ir este mes Merezco que me regañen Muy bonita Pero muy fácil ¿Sí, Kendra? Ah, bueno Menos mal te pregunté Hola, bonita Hola, hola, Estalina Hola, José Hola, hermosa ¿Me enamoras? Ay, qué lindo Eres, Tomás ¿De dónde eres? Precioso Amigos, creo que mi perro Se fue Grey Estás pendeje Baby, no es pendeje Es que al inicio del stream Les dije Que pues no había vuelto al gym Porque la verdad La universidad Cristian, ¿por qué no te lanzas, bro? La universidad Me dio Pues muy duro O sea, el cambio de horarios Entonces como que sí Me estaba costando full tarde Haciendo trabajos Y cosas así Entonces como que para ir al gym Sí o sí me tenía que levantar temprano Porque si no voy temprano Pues no puedo ir Pues en otro horario Entonces pues sí Tuve un conflicto con eso Entonces Pues no pude ir ¿De qué país? Estados Unidos Hola, Josecito No Ven para acá Espérenos un momento Ya, ya, ya XD XD XDDDDDDDD Kat, ¿por qué te suspendieron La cuenta preciosa? Mucho texto Ay, acá siempre hay mucho texto Respétame Siempre, siempre, siempre Hay mucho texto Siempre hay demasiado texto Si uno no puede No puede Que Que, 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 que Soy de Puebla Y tu amor De Estados Unidos Mentiras de Colombia Gracias, te amo Te amo Miren ¿Para qué se meten? Si van a hacer AFK Díganme Me ofende ¿Christian, estás haciendo AFK? No Sí Vamos tú y yo al gym, amor No, gracias Gracie, es canso amor Si escuchan Hay ruidos y eso Es mi perro No, oye Hola Oli Ricardo, ¿todo bien en tu casa? Me volví a caer ¿Sí van? Ricardo, ¿todo bien en tu casa? Tu mamá no No te puede mostrar las bubis Y por eso vienes a pedir acá Donde no hay ¿Todo bien? Saludos a Emir Chiquitos No olviden dejar su hermosa like Y seguirme Please, los amo Vieron que no he looteado Por andar ahí Viendo a mi perro ¡Hale, Diego! A ver Agarro esto Y esto Ay, escucho una voz Sí, sí, sí Es mi mami Que está hablando con mi perro ¿No les digo que mi perro anda molestando? Anda por ahí corriendo Anda por ahí corriendo Hola, mi princesa preciesa Oli Entro al directo Y ya hay head Hugo, ¿por qué llegas tarde? Dime Dime, dime, dime ¿Por qué llegas tan tarde? Qué lugar tan feo para lootear, bro No entiendo cómo haces para jugar y leer Por eso es que me matan, amigo Ay Me matan porque me la paso leyendo el chat ¿Qué tal su idea hermoso? Hola, morchil en la tarde Fabi Volviste en tu otra cuenta Si ven que en la tarde se necesitan demasiados moderadores Demasiados, demasiados Por eso moderador que no está en la tarde Moderador que voy a quitar Definitivamente Hola, Miguelito Hola, José ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver acá Una parechita ¿Algo es algo? ¿Jugamos? Sí, amor Estoy jugando por código Te veo que estés pendiente del código Y entras Si ya entraste a una partida Puedes volver a repetir Siempre y cuando entres por código No soy el amor de su vida Si lo fuera me saludaría con besitos No, si usted ni siquiera viene a saludarme en Discord Entonces no es el amor de mi vida Mira Azul 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 siempre está A ver si yo amo tanto a Azul Incluso en el trabajo está en mi stream Yo quisiera ser tu dúo Amor No tengo dúo Porque soy una persona muy conflictiva En los juegos En la vida real no Pero en los juegos Si soy demasiado conflictiva Yo quiero ser colaborador ¿Quieres ser colaborador? Naricita hermosa Hola Hola Miguelito ¿Cómo estás? Hola amor Tengo 29 de edad Sí Byron Ya Ya te creímos Tú eres más bonita del mundo Gracias Me lo puedo quitar por dos a mí Pues si tú quieres Ahora vuelvo Solo llego a mi casita Va Viene un auto ¿Dónde está el auto, bro? No lo veo No lo veo, no lo veo ¿Se bajó? ¿Dónde está? Ah, va a matar a Payne, bro Ah no, Payne no mató Qué hacker Qué bonita mi foto, ¿ves? Preciosa tu foto Dice haciendo cuentas y pedidos Y con usted Pero no me valora ¿Cómo que no? Por eso te amo Mi blooper Es la mejor ¿Te quito la curiosidad? No, gracias Mora a mí en las tardes No, me da por el gym ¿Será verdad? Que Azul decida Juan Juan Azul va a decidir Sobre ti, va Un saludo Saluditos Pero si me lo quitas Prometo jamás en la vida ¿Me estás manipulando? Juan ¿Por qué me manipulas? ¿Tienes novio? Tengo muchos ¿Eres tú? El falso Que estoy escuchando Su voz en Discord Y se fue Se fue un falso ¿Cómo apareces en Instagram? La tata Siempre he estado aquí Y no hablaba Ah, es que no hablas Desde tu otra cuenta Entiendo Hola Miguelito Mira al Azul Con sus Con sus diablitos Azul va a tomar Las decisiones Sobre Juan Yo solo le voy a hacer Caso a Azul Ay, no sabía Que la skin Tenía una aleta De tiburón En el traje Miren esa colita De tiburón Que tiene Se ve exótico Cristian Cristian ¿Estás enfermo Todavía? Sí Porichito Diz que Buenas linda Y me ignoró Cristian Nadie te escuchó Decir buenas lindas Cristian ¿Tú lo escuchaste? López ¿Tú escuchaste Al otro Cristian Decir Diz que Hola linda Bro Devuelve el stream Porque nadie te escuchó Nadie te escuchó Mira, no hay que mentir Para convivir corazón Y la evidencia Está en el stream Siga con su López Cristian López Me mandas un saludo Saluditos Lucas Saluditos Yuseli 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 Necesito Balas de SMG Amigos Please Hello 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 Fabi Gracias por compartir Te amo Puedo jugar Chiaxel Estoy poniendo código En el chat Si no lo puedes ver En el directo Yo lo pongo en el chat Para que tú lo copies Y lo pegues rápido Entonces tienes que estar Pendiente del chat Gracias Jesús Por seguirme ¿Quién es usted? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Si no escucha Si ven por eso Se hacen matar Pero ahí se escucha En el stream No bebé No te... Bro O sea Cristian López Está en el Discord Y no te escuchó Entonces la mentirosa No soy yo También es Cristian López Mentiras, mentiras Baby De verdad Si no se escuchó Mira a ver Si se compró Otro micrófono Hola Hola Joelito Quiero arroz con habichuelas Arroz con pollo El arroz con pollo Se le echa habichuelas ¿No? No sé A mí me gusta El arroz con habichuelas Se acabó el amor No sé Es dramático Óyeme Tú no puedes ser El amor de mi vida Si ni siquiera me he dado las bro Hola buen Diego Oye ayuda No bro Se lo remunaron Cristian y Nicole Pareces duro Y matelo ¿Dónde está? Ah ya vi Dónde está Buenísima A ver Te curo Ah No tengo No tengo monedas Compa Ay pobrecito Hola me mandas un saludo Por favor Saludos Yu Cieli Villa Corta Ordoñez Saluditos amor Me encantas Te amo Curemos al bot Que bunaron A ver Listo Puede ser el amor de mi vida Pero no me toca No me topa Como Kat Mor Kat Kat Tenemos que tener una conversación seria Kat Hola Max Estoy muy bien ¿Y tú? A ver ¿Dónde está el tipo que estaba acá? Ser el amor de la otra streamer ¿Qué otra streamer Cristian? ¿Te vas a engañar? ¿A mí? ¿Quién te da todo el amor? ¿Quién te da todo el amor, dedicación y ternura? Porque el número uno no me ayuda Maldito número uno Te odio Cristian y Nicole ¿Dónde se deje matar otra vez? ¿Qué tengo que hacer para ser colaborador? Bebé Pagar dos dólares mensualmente Hola Martín A ver Díganme Kat Quiero saber ¿Por qué tú no topas? A el pobre Juan ¿Qué te hizo Juan Para que no lo topes? Dime Dime ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Eh Casi que no lo matas Bebé Cuente Cuente qué dice el Juan El Juan está diciendo Que tú eres el amor de su vida Pero que tú no lo topas ¿Por qué? ¿Por qué no lo topas? Y Cristian ¿Qué hace tan lejos? Es mi pregunta Bebé ¿Qué haces tan lejos? ¡Ali, Juvely! ¿Puedes jugar? No ¿Qué haces tan lejos, gordo? Eh No lo sé No, hombre Ah, pero yo estoy cerca a una tienda Ahí lo podemos curar todo bien ¿Serás mi primer favorito desde hoy? Gracias Jonathan Te amo, bebé Axel también te amo Hola Santi ¿Cómo estás, precioso? Ah, ya lo curaron Mira, a ver si vuelve a caer lejos Baboso Hola, Mart Hola, Raimer ¿Cómo estás? Me voy a poner las gafas Porque no veo, bro Mira Ahí cayó una neverita Por si matan a Cristian Corre, corre, corre Corazón Me están matando desde lejos ¿Me escuchas tu música de fondo? ¿Cuál es la canción que escuchas? Dices que Mor, si me vas a insultar Insúltame con ortografía Jesús, ¿te parece? Buenas ¡Holi! Bien o no, bien Mor, ¿cómo estás? Creo que está en la casa En esta casa de acá No lo veo Y estos bobos no hablan Míralo ahí Está detrás de la rejita Ay, yo no tengo pares Ah, sí Está por el desnivel Ah, ya se está agarrando con Payne Payne, mátalo Buenísima Qué pro Mentiras, no Qué pro no Me maté una por la espalda Qué haces tan lejos Parse Otra vez tú Me ofende Te quiero, te quiero más Míralo Pensé que decía Que tu mirada estaba bonita Mire, por culpa de Cristian López Siempre nos matan Siempre está lejos Y se queja de que Yo soy la que siempre está lejos Y usted es el que siempre está lejos Mire, ese pendejo me mató Me espaldeó No sé lo que dice Pero miente Yo no sé Pero yo le creo acá Qué bien juegas Gracias Jesús Te amo Te amo, te amo Pero no hay que mentir Para convivir Hola Betancur ¿A qué hora se pone Dúa de Cris en la descripción? Bro Cuando seas mi dúo Tal vez ese día Llegué a pensarlo Contexto Te la comes Siempre texto Hola Bebe La mejor Desde Gua Saluditos Jay ¿Dónde usted no ayude Al otro Cristian? Mire a ese pendejo ¿Por qué no lo mató? Ya Tatiana Me ofende Parse Es que usted me ofende Toda la partida Subo lejos Toda Que toda la partida ¿Cuántas veces lo bajaron Cristian? Como seis Oigan pues Se conecta un manco del Real G Al stream Oiganse ¿Por qué insulta la gente? ¿Por qué insulta la gente? Regálame el pase Moise Y de donde quieras Que me lo saque Mire El otro Cristian Si hace cosas Y usted no Ah pues perdón Siga lejos Siga lejos Que estoy ofendida Con usted Toda la pinche partida Lejos Parse Menos mal Queda el stream Guardado Para que se dé cuenta Hola Oli ¿Quieres ser mi novia? Si Axel Seamos novios ¿Puedo jugar? Si amor Estoy jugando por código Lo pongo en el chat Para que no quiera jugar Bueno Ustedes pueden ganar Te voy a dar like Solo Porque Me caes bien Míralo Está detrás de la pared Casi que no Bueno Entonces ¿Para cuándo va a ser Mi chiqui baby Duo Novia 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 Pues si usted quiere Ceder Duo De una chica Que no juega Free Solo juega Free en el stream Pues bienvenido O sea El Cristian Con las manos Templerosas Después de tanto grito Si creo Abraham ¿Cómo estás? Hola Majo Me gusta Bueno Ahora si a jugar Que me revío 11 veces En una partida Por lo general Yo soy la que muere 11 veces ¿Qué está pasando? ¿Me están quitando Mi récord? ¿Quieren jugar Un récord De quien muere Más veces? Hola Mi Abner Hermosa ¿Cómo estás? Precioso Es que es verificado Y me entró Realgy ¿Quién es verificado? Para los que desean Jugar con Tata Entran por código Los amo Pobre cosita Amor Me quieren quitar Mi puesto De morir Tantas veces Solo yo puedo Tener ese Ese puesto Nadie más ¿Dónde no me acepté La solicitud? Ay ¿Me estás manipulando? Cristian Lozano Bien Gracias Y tu vida Es mi Abner Feliz de verte Por acá Corazón ¿Qué tal estuvo tu día? Guille Gracias por compartir Amor ¿Te hiciste otro tatuaje? No No me he hecho Otro tatuaje Hola ¿Por qué hoy Están viendo Tanto mis tatuajes? O sea Siempre Siempre estoy igual Siempre tengo los mismos Que tengo diferente Hoy ¿Qué se están fijando En mis tatuajes? ¿Será que me puse crema? ¿Será que es por eso? Pum Parece duro Cristian López Hola Hola Aldir ¿Cómo estás? El intro Bienvenido al stream Espero la paz Es de lujo Dice que Mándame su ID Copielo en el chat Estoy bien Raymer Hizo algo El que murió En toda la partida Por fin Todo bien Me hace feliz Verte recién salir a trabajar ¿Cómo te fue en el trabajo Corazón? Hola Héctor Bienvenido al stream Más uno Que juegue Free Fire Conmigo Porque el Hugo no quiere ¿Cuán llegó tu momento bro? Esa la de ojitos Estás bonita Es muy linda Te lo creo Y gracias mis ahí hermosa ¿Cómo estás amor? Muestra su outfit de hoy More mi outfit de hoy Tengo un jogger gris Y ya un crop top Y no uso zapatos Porque no me gusta hacer stream Con zapatos Ese es mi outfit de hoy Como requiem Juan Tatiana Mi caro hermosa Juan Si escuchó Llegó su oportunidad De estar con Kat Porque estaba diciendo Más un minito Vergón Más raro Llegó su momento Aprovechalo Aprovechalo Este cristiano Es más mentiroso Donde envió la solicitud Código chiquitos Juan Llegó su momento Mira la cat riendo Se si ve Está confirmando Que es 100% real Esperen Vuelvo y le Tata ¿Cómo está tan segura? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Hasta qué le importa? Muy bien Gracias Me alegra corazón Go Cristiano Habla Amor 200 estrellitas Te agrego O volverte colaborador Tatiana Mi caro Dímelo Dímelo Bebecita Lo Me podrías mandar Saludos Saluditos Jonathan Te mando un besito Necesito Telescopio Para las estrellas Solo tengo que mirar Tus hermosos ojos Y veo la galaxia entera Traficando Si algo se sabe Páselo a ver Digo Digo Si va Juan Que yo no sé Pero Kat Te está pidiendo Foto de su nepe Te digo Gracias Por tu 75 estrellas Corazón Te mando un besito Yo no sé Pero está Qué manera más directa Hay para pedir Un pack Como el que acabé Pedir Qué manera más directa Es Muéstrame la Amor Llegaron al directo Para sacar packs Del chat Por fin Me ignora Por fin Pero mentira Claro Porque eres tan mentirosa Te he puesto atención En todo el directo No hay que mentir Para convivir Culemotiza Le dice A esa PC Si creo Eres jugadora De Campo Abierto Busco gente para ti Bebé la verdad No hago parte de Teams Ni nada de eso Porque no soy jugadora Completamente de Free Fire Simplemente lo juego Por diversión En mis streams Pero no me dedico Pues a jugarlo Todo el tiempo Pero si Tengo 20 A la cual Pues mira Los que están hablando Ellos sí juegan Ay sí A jacaro Me rompe María amor Pero usted Es penosa Uy es a Kat Juan Yo di a usted Le mando una foto De la picha Pero ya Que me pase el número Y hacemos negocio Kat ¿Qué está esperando amor? No se arroncó nada Hola de nuevo Hola de nuevo Bienvenido al stream Amor Dentín Mire El Cristian Ese que acabo de escribir Cristian y Col O el que se llama acá El Cristiano Pese a ellos dos Y juegan bastante free Yo muero 11 veces Pero no más Hola Tatiana Saludos desde Paraguay Saluditos El problema es que les gusta Que los revivan Durante toda la partida Ese es el único problema Y resolverá lo último Normal Lo bueno es llegar Lo bueno es llegar Donde no te conocen Pues Mor A mí nadie me conoce Perdón Hola amor ¿Cómo estás? Deja se me renovó La suscripción Automáticamente dice A ver A ver Yo muestra tus meses De suscriptor Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Quieres un zinc Por renovar esa hermosa Suscripción? Soy nuevo Hola Diego Bienvenido Hagamos negocios Dice Kat No sea roncona No más digo No sea roncona Dele el número al Juan Es su única oportunidad Para sacar foto Picha Listo Ahora sí le mandé solicitud ¿Cómo es que aparece? Hola Adonis ¿Cómo estás? Bienvenido Ay no ¿Qué? 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 Gordo Año princesa Lo decía por mí Pero pues La verdad Tampoco te conozco La mayoría de gente De hecho Si eres creador De contenido de free Probablemente no te conozca Porque casi no consumo Contenido de free Conozco muy poca gente Pero vaya y póngame uno de warzone Hijo de madre Tengo repertorio de streamers Póngame un bareto en frente Y lo consume sola No es cierto Saludos Bendidos Saluditos De nada Gracias Anderson Espero la pases de lujo aquí Adrián Gracias por compartir Pero me has hablado No Caro ¿Qué está pasando? Miren que Caro Ya no me habla Caro antes me hablaba Ya no me quiere Igual que azul Desde que consiguieron Desde que consiguieron pareja Son personas diferentes Desde que Juan les manda packs Son diferentes ¿A quién? Yo no sé Por ahí a la gente Juan Alejo Gracias por compartir Uy Alejandro ¿Por qué está tan lindo? Alejandro Usted se me hace Que es mira foto o trampa ¿Por qué? ¿Por qué tan foto o trampa? Hola Justin Baby te amo amor Besito en tu carita Amar G Es un jugador de PC Del clan real Y de los clanes Los mejores jugadores de PvP Eso ahí te dejo tu contexto Gracias Mela Como siempre texto Pero la verdad No tenía ni idea No consumo contenido En free Perdónenme la vida Desde que llegué aquí Tengo pareja Y tú no me habías dicho Era diferente Nuestra relación era diferente Cuando tenías tu pareja Oculta Era mejor Mentiras Oye como así ¿Qué le mandan a todas? Mentiras Es mentiras Kat Que va Juan no le ha mandado fotos a nadie Pero yo cuando llegué aquí Ya tenía novio Me rompen el corazón Ustedes Ustedes eran mejor Cuando tenían sus parejas ocultas Pádenme su número Y verá que no Y así amigos Es como un fototrampa Me saca el número Así de fácil Un fototrampa Me saca el número Mano Esa ya la implementé yo Muy suave Yo pensé que era el amor De tu vida De tu vida Con estas tazas Gracias Pero igual Todo el real Gmail Apelan Pdp Llegó el gallito ¿Cómo así que yo le mando a todo mundo? Yo no sé Yo no sé si eso sea verdad ¿Qué están diciendo? Hola Shanti Hola Antonio Mucho extraño Gracias Oscar Te amo Esperen Están viendo mi cara En vez de mirar el juego Sorry Sí Sorry Ya 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 Me llegó una notificación De Tinder Que ca Viva Tinder bro Ey necesito una MP40 Una MP5 Por si la ven Please Tengo una Con tres cositas Ah ya 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 encontré una Ya encontré una Todo bien Ah bueno Metas esa de tres cositas Por él Grosero Dado el número No eso me hizo Y yo ni lo tengo Mentiras Cristian no se me pasa su número Jugamos frío Yo soy un heroico Amor Yo solo juego con bronces O con gente que usa programas Si no usa programas No me interesa No mentiras Todo bien Todo bien Puedo entrar a jugar Solo pongo el código y entra Esos packs de Juan Me reposa Más reposado Dice la tata Uy No la verdad Parce Juan nunca me ha mandado un pack No Entonces no puedo decir Me gusta molestarlo Pero pues a mí no No que podamos decir en público El Cristian resolvió al final Y yo que no lo iba a revivir Uy Cristian y con que falso El pack de Juan ya lo tienen todos los seguidores Uy Ay la cago Casi Casi Yo le mando el mío Cat pues yo no me pongo brava Si me lo envías yo no me pongo brava Y si se lo envías a Juan Tampoco Puro control de calidad Uy la endereza que se los pase Juan Mor la indirecta ¿Qué? Le toca conmigo que yo soy el gallito Confirmo Confirmo El que está ahí hablando El otro fototrampa Ese también da pvp Pvp o miedo Alejo le toca con el fototrampa Yo no juego pvp ¿Por qué? Porque soy manquita Y pues no me gusta como mijen ¿Sí me entiende? Es que ando bien insaniriri Ando bien insaniriri Insaniriri Larirouris Como dice el Hola Yadder ¿Cómo estás? Raro Quiere cacao Ey Tata Pásame el Instagram de Cat Cat ¿Cómo es tu Instagram amor? Que Cat Pues Instagram con el chat de una vez Pónganse a lo Que todo el mundo lo vaya a cargollear Es que no me es el Instagram O sea Yo la sigo Pero no sé su arroba Hay de que esto Gárgola Uy Pero Aider no está Aprovecha el bug Oigan y sin la ayuda Ay Hugo está muerto Hugo ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Amigue Ah Hugo está jugando Baby 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 Lígame desde allá arriba No te vayas a meter acá conmigo Que no te metas acá conmigo Que me cuides desde allá Es de chupado ¿Qué haces acá? Ñero Ya no puedo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya no puedo Soy gobernada No ¿Por qué? Mori invité a su clan Amor envía a Soli Y te aceptamos Estamos aceptando a todos ¿Qué pregunté por privado? Mejores de Juan ¿Puede entrar al clan? Sí Sí ¿Alguien chicos? Pero falso ¿Por qué? ¿Me puede? ¿Puede por favor fijar en el chat? El El ID del 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 clan ¿Puede por favor? ¿Puede por favor? Sí Sí Alí Brian Pobre de mí Kat Pobrecita Juan no quiere que te gargolén ¿Sí ves? Por eso quiere que solo le pases el Instagram Adler Entrale Entrale Adler Yo la quiero solo para mí No quiero que me la gargolén Oye Alí Alí ¿Puede? Oye ¿Puede? ¿Ese no es el ID? No mano Yo ya lo voy a mandar Cristian ¿De quién es ese ID Cristian? Tatiana No es del clan Solo que no puso el 203 Mmm Mmm Pero Hola Y hablando de gargolás Hablando de gargolás Y nos vamos a Hider ¿Llegó Hider? Hola Sí Mor Tres meses Ojito mi Hider ¿Quieres que te haga un zinc? Ahorita que termine partida te puedo hacer zinc De Colab Clarito No tengo pared Ay no No vi No tengo pared No vi que me habían tumbado Wepucha 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 Y Hugo otra vez muerto Hugo ustedes se tomó en serio el papel de estar muerto ¿No, bro? No Hugo es mera un foamy parce Hugo dura más en el aire que No Que en la tierra No Saluditos Salud Brian Yo no vi que me están disparando Durama en el lobby Te amo Te amo más Menos 17 Soy guapo No sé Las mujeres se calientan Bueno Ahora sí llegó el que era Clariroury ¿Quién es para silenciarlo? Sí Cuando termines Sí A ver Te voy haciendo el zinc Mientras entran Chicos Les pongo código de equipo en el chat El ID del clan Está Ahora que manden solo Trejo corrado en 1075 estrellitas Gracias cosita Clariroury Clariroury Gracias amor Te amo Ah no Paila No me va a poner el culo Hugo rezo a él toca ponerle tapete Hugo usted se agarra amor A lo bien Ofendida contigo Ay huepucha ¿Qué hice? Espérame Creo que corté el stream ¿Corte el stream? No 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 Hola García ¿Cómo estás bebé? No ya No se cortó Bebé Juan Juan ya se le pasó Ya se le pasó ese cero No te lo había pateado papi May Es que usted no sabe Qué es Qué es pegarle al destino ¿O qué? No Es más Dios mío Es súper fuerte Que en lo que esté jugando Ando viendo otras cosas Hugo O te pones Si vas a entrar a jugar Agradecería que Pues no mires otras cosas bebé Porque le estás entonces Quitando el espacio a alguien Que realmente sí se quiere De cara a jugar En pocas palabras Le dieron No se vuelve En serio Se va para la granja Mor Sí En pocas palabras Sí O sea La verdad Si me ofende Parse La gente que entra A la partida Y empieza a fecao No está haciendo nada ¿Por qué? Porque le está quitando el espacio A otra persona Que sí quiere jugar Me ofende Hugo La verdad Me ofende En serio Eso sí me ofende Oye ¿Qué? Y si alma No sé por qué Está diciendo Eso Yo que sí Diciendo Póngase en serio Hugo Porque me rompe el corazón En serio Me ofende El niño raro ese Que iba a crear la sala La creó Jueguele Jueguele Eso regáñele ¿Cuál nada Si me quedé MVP MVP de la muerte Socio Porque es que no ganamos Y me quitaron 25 puntos Hola Giovanni A mí me dijeron eso Y me enojé con mi compa Por dos meses Azul Anda brava No mentiras Es puro cuento Pero sí amigos O sea Si van a entrar a jugar Please Juegan en serio Porque le están quitando La oportunidad A alguien más De jugar Oye Si encuentran Watkins Me dicen Todo bien Todo bien Me aceptó la soli Bebé Tienes que hacer colap Ya está llamando la soli Y Zahid ¿Cómo te llamas Para aceptar tu soli corazón? Bello Este bandido ¿Quién es que no lo conoce En mi casa? Soy yo ¿Tienes algún problema? A mí no me conocen Ni en la calle bro Bueno No sé Todos la conocemos Usted no lo ha visto Usted está muy buena Acéptame pues Para yo hacer En mi picaro Cuando quieras ¿Qué quieres que te acepte? En mi cama Esas patas Ya las conocen En todo el país Ya te agrego Bueno Al clan Se está quitando La oportunidad de jugar Aparte de Friki Otro juego que tenga En bot Me recomiendan Cotsito bro Me expulsaron de la sala Me dio Cristian ¿Acepta soli al clan? Sí amigos Aprovechen que estamos Aceptando todas las solicitudes Al clan Ah no Pero Hugo ¿Qué? Ay Tatiana Me aceptó Manos Soy famosa Aceptamos Hasta Al menos A Debe ponerme Skyler Bro Eh no Le va a mandar El dúo dinámico ¿Por qué te dejo morir? Yo no sé Ahí ya le mandé El dúo dinámico Hay otro Hay otro Sí todo bien Te voy a ir a curar Esperen 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 Que es que Creo que me van a matar No No diga eso Si no No le digas Me llamo Sexed Oli Voy a ir a curar A Cristian En la tienda Corre Hágale pues Le voy a ir a enviar La foto Acá Es más raro Mire Santiago No es por nada Pero a mí se me hace Que Caro O Azul Le van a responder Ese comentario Muy gracioso Vivi te amo Me estás lastimando Tío Vima Gracias por compartir El stream Te amo Concentrado Me alejí un poquito De ahí amigos Porque tengo que lutear Y ahí está como Lleno de people Hola Yo quiero jugar Unas partidas contigo Claro amor Puedes jugar Yo estoy poniendo El código en el chat Si no lo puedes ver En el stream Antonio Gracias por seguirme Dale Isaí Ya te acepto Corazón Últimamente han entrado Varios verificados A su stream Si Más raro La de gente Más raro Más raro Porque será Gordi Verifíquenme esta Tati voy a bañarme Ya vengo K también se va a bañar Más raro A mí se me hace Que va a haber Una rotación Más rara De contenido Para adultos Rico Si pero Lo triste es que No vamos a ver nosotros Solo va a ver Juan y Carlos Así no es tan divertido Por andar reviviendo No pasa nada No pasa nada Esperen que es que No veo a la gente Está como por allá arriba No mataron a Hugo Que pelé ese puerco Es pin de una Me voy a ir de acá Ya que este carro está listo Me largo Yo también me voy a bañar Ya vuelvo Como que tú también Mira la cara Va al baño también Parece que rabia Me da mucha rabia Que se roten cosas Y yo no pueda ver Cuando yo soy el control De calidad Me ofende bastante ¿Saben? Manguito Es que matan en el aire Normal Hugo De ese morir rápido Mano Nadie quedó sal Bastilloso De ese morir rápido Que asco de aus Me lo tengo que cambiar ya Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Manguito Magullado ¿El suyo O el del personaje? El del personaje Tonto Qué lindos tatuajes Y obvio Como uno en la vida real Dice Me voy a cambiar de skin Después de bañarme ¿Cierto? Obvio Yo soy así Yo soy merota Gracias Wilma Me ayudará Presa y trabajo Maestra dos estrellas Amor Pues acá no importa tu rango Lo único que importa Es que pues entres a jugar La verdad Yo no me fijo en el rango De las otras personas Para jugar Control de calidad Menos mal Muy descarada Pero con palco Siendo plástico dos Y se va a poner Ay ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Maldito River 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 Te amo River 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 Salta aquí Reclame una mosca Eh Juan Se anda tomando las fotos Juan Yo soy control de calidad Merezco verte Bueno Juan No La verdad No estoy bien ¿De dónde eres Colombia Biscoche tú? Por eso le dicen Peruano Ay callate Rueve ¿De dónde eres? Puerto ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tu corazón? Bueno Hay que comprar contratos Va a comprar un contrato Y empezamos a funer a todo esto Hay que jugar con contratos Las partidas ¿Listo? Uy Man ¿Dónde está metido esa vuelta? ¿Cuál es el tatuaje de brazo izquierdo? Baby Pues no sé cuál es tu izquierda Pero mi izquierda es esta En el stream Creo que tu izquierda Es esta Para el stream Ahí Exactamente ¿Dónde estás? Hi Hola precioso ¿Cómo estás mi Cris? Estaba bien hasta que me dieron Furloco en el colegio Creo que quiero hacer Chupi a Steam con Furloco Hello Hola Tomasito La cuenta que le presté a Ana Tenía un nombre re exótico Moverse a pintar Chupi 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 el viernes No mentiras Es viernes de terror No puedo mal viajarme En un stream de terror ¿Por qué no? Pues porque Mor Una cosa es mal viajarse Y otra en un stream de terror Si hace asustar ¡Tío Emma! Hola soy Betuko Hola Jonathan Concéntrese Se asará con la sombra de ella Y apaga stream Fuera uno El que está muerto Dos horas para revivir Hola Nico Creo que sería el tatuaje De tu derecha ¿Este tatuaje te gusta? Pues Mor ¿De qué es? No sé Simplemente es un tatuaje Que me gusta ¿Ya? Me piensa Tirarle puños a los fantasmas En Mero Stream Mor Imagínese Quiero hacer tu sugar A ver Seme sugar Hola Andresito Chicas Compré nuestro contrato Christian no ha entrado Ay Me robaron la kill Farse ¿Cuántos años tienes? Veinte Hola ¿No quieres un sugar Que sea tu top de estrellas? Mor Pues Me importa más Que una grosería Se quedó ahí pegado Que se quedó ahí pegado Hasta que vuelva Ya 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 No Esperando la señal en vivo Nada más te vi en directo Tata Pasé a saludarte rapidito Ay Te amo bebé Gracias por saludar Oliver Bersón Esperen chicos No los puedo leer Ya Ya volvió Ya volvió Cué Cué Te amo baby Ay si no roban las kills No Malditos Ay Casi le cortan directo Por no mandarme besos Ay Aquí Voy a seguir haciendo El sing de Haider Se está cortando ¿Cierto? Sí amigos Creo que tengo internet del gobierno Entonces toca que tengan paciencia O sea Debo acortar Pero va a volver Hola Andresito Feliz cumpleaños A ti Que les cumplas Feliz Que te partan El bizcocho Y la pases Muy bien Es mi cel Mor Si se está cortando en directo Tu ID Comando ID En el chat Bebé Pues mi hermoso ID No No Que Cristian y Cody No Que No Que No Que Quiero que vaya Hasta chía Y le dé una puñalada Mentiras Gordi Te amo Te amo Que cumpleaños Más suaves Entonces Cántelo usted Puedes con el internet Del gobierno Ay gas Hola Pepe Bebé ponzala Y yo te mando a alguien A ver si le ganas Una M4 Hola Luisito Espera Necesito un arma de corta Bueno una Frank Tal vez algo Everard Tortiga Gracias por tus 200 Estrellitas Mi amor Te amo Creo que el bot Tiene delay Pero igual Muchísimas Muchísimas Gracias por tus Estrellitas Buenas Señora Hola gordi La que La que se va a apuñalar Es usted ¿Por qué? Porque cree que Que su pedazo Que donde usted ve No me van a apuñalar Mentiras no La verdad No sería capaz De ir sola a chía Me da miedo Que me devuelva Mi casa sin riñón Uy mano Llegó su sugar ¿Puedo ver contigo? Sí Si quieres Sí Si quieres Sí 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 Esta es hermosa Flebe Gracias a ese bot Más atrás Abo que Tatiana ¿Tú por qué no me respetas? Diz que mil estrellas Diz que mil estrellas More Everardo Sí dono mil estrellas Y se me pausó el directo ¿Cierto? ¡Amor! Gracias por tus mil estrellas ¿Quieres un sing En la nalga? A ver mentiras ¿Qué? Muchísimas Gracias por tus estrellitas Te amo Everardo ¿Estás ahí? Es que el bot Tiene delay No sé por qué El bot está tan Tan delayzoso Me hubiera dicho Que usted hacía Sing en la nalga Por mil estrellas Oigan a este Amor Gracias por tus Por tus hermosas estrellitas Ahora sí llegó el narco Amigos Aquí no se ven En con mamades Aquí no se ven con mamades Le voy a mandar Cinco mil estrellas Entonces A ver Mejor entra por código Chías recalmado La verdad sí Chías muy fresa bro Vives en un lugar Muy fresa Rey en Estados Unidos Qué ofertón bro Hola Oli ¿Cómo así? Es broma Es sarcasmo ¿Ustedes por qué no entienden Los sarcasmos Plebes? No sabe No sabe hacer negocio Dios mío Se cree que voy a derrotar Mis nalgas Por todo el internet Evidentemente Ser emprendedora Apoya el emprendimiento Amor Gracias por tus estrellitas Fresa No Calmado Fresa Presa Eber Padilla Mandó ahí el número Que rayos Ayúdenme Tres Tres diez Espera Mano El man mandó Es que tres mil estrellas Estiman que ¿Dónde? Le acabo de mandar Tres mil estrellas Amigos No, si es en serio No, en serio Amigos ¿Han tres mil estrellas? Gerardo Gracias por tus estrellitas Amigos Ya, ya ahorita Te envío Las nalgas De todos los que están hablando Muchísimas gracias Amor Gracias ¿Se imagina Cuando la esposa Decima No se da cuenta? ¡Eberardo, te amo! Ya empecé a bandida Y yo sin el pase Binarios pa' ver Pues si es en serio ¿Qué es en serio? Amigos Yo no Ay, si es en serio Es que el sin en la nalga Ahí en persona Más raro Bueno, ahora sí Métase amigos Y acéptame el boi A ver Solo se lo va a aceptar Porque usted me cabe bien Que probablemente Probablemente lo terminemos En una semana Pero me parece correcto Hola Laurita ¿Cómo estás preciosa? Esperen Me voy a cambiar ese outfit Entran y cambio el outfit Me agregas amor Tienes que volverte cola Para agregarte O si me caes bien Y estás activa en el chat Y esas cosas También te puedo agregar Corazón Amor Qué lindo Eber Eber No lo puedo creer Parce Creo que está fallando Mi internet El mío también Pero no te preocupes Uy, mano 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 Me acaban de meter En una sala De puro verificado ¿Qué es esto? Gas Yo de usted me Es algo Everardo Ortega Jr. Envió 200 estrellitas Ya ganaron No, no Ni siquiera Te amo Sí, ya ganamos Gordino Sí Go 3,000 estrellitas Pero pues para mí Sí, exacto Everardo Ortega Jr. Envió mil quesos Amor Gracias por todas Estrellitas Te amo ¿Quieres un zinc? Y si te sigo Laura por seguirme No te voy a agregar O si no Ya agregaría A 26,000 personas Es de bot Que amigos El botcito Está notificando Un poquito tarde No sé por qué El botcito tiene retraso Como yo Hola Alex ¿Cómo estás? Yo le caigo bien Sí, Vivi Me cae la verdad Bastante bien Es un amor de persona De hecho la mayoría De ustedes Pues Mor Me caen bien Por eso nos caemos bien Todos, ¿no? ¿Saben qué? Me gusta la conexión Que tengo con mi chat Siento que somos Muy amorosos Entre todos Y eso Así que todo sea lindo ¿Saben? Los amo Esperen que Todavía sigo Haciendo el El zinc de Haider Hola, ¿quieres ser mi tío? Everardo Oye ¿Me quieres quitar a mi esposo? ¿Me quieres quitar a mi esposo? Güey Tatar me se ha olvidado Hola Mi Anita Preciosa ¿Cómo estás? Anita, ¿tú cómo llegaste a mi stream? ¿Cómo conociste mi stream, amor? No sé si Everardo Siga por ahí también Para hacerle un hermoso zinc Hola, Sanli Chicos Pido por va Que me tengan paciencia Porque tengo pues El internet un poquito malo No lo he podido arreglar con claro Entonces pues ya me toca Estar ahí Aparte que estamos en épocas de lluvia Por eso el stream va como tan Tan lagueado a veces Espero me tengan paciencia Hola, a ver ¿Cómo estás? Es a brillar Everardo Ortega Jr. envió 3000 quesos Amor, tan lindo Everardo Qué lindo Voy a llorar Voy a llorar Hola, Leonard Hola, Fernando ¿Cómo estás? Amigos, nos amo ¿Saben para qué me sirven esas estrellitas? Cada estrellita me sirve para ir amoblando mi casa O sea, para comprar mi nevera Mi nevera, amigos Eso es para la nevera Hola, si por qué me recargas 100 diamantes Morro, me lo vas a creer Pero yo también Yo también Ya tienes 100 dólares para que vayas a comer helado Todavía no tengo 100 dólares Pero no los usaría para comer helado Los usaría para comprar mi nevera O en su defecto, mi cama Porque tampoco tengo cama, bro Mil año más tarde son al bot Para darse así hacia el bot con delay Esperen, me pongo el pin Haider, toma cap Buen Espero le hayas tomado cap Aunque no sé si puse la cámara grande Ah, sí, sí, sí la puse Tómale cap, tómale cap Por favor, lo hice con amorcito Ya tenemos palas mojarras Uy, efectivamente, amor Ya tenemos para ir a Cartagena Y comprarnos unas mojarras Mentira, todavía no tenemos Pero sí Ya tenemos para pagar La cola de la mojarra Usted vive en la nevera ¿Para qué quiere nevera? Andrés Porque no voy a vivir en esta ciudad O sea, me toca cambiarme de ciudad Entonces, al cambiarme de ciudad Tengo que comprar Pues nevera, cama, lavadora ETC, entre otras cosas Así que, amigos Las estrellitas es para eso Anoche me donaron Para una cuchara Un tenedor Y la mitad de la gasolina del helicóptero Para ir a Guatape Con ese dinero me consigo Severa burrita No, las burras son más caras, amor Las burritas son más caras Son mucho, mucho más caras Su corazón no es una nevera Mor, mi corazón es una nevera Pero lastimosamente En mi nevera de corazón No puedo meter Mi carne, ¿sabes? La carne, el pollo La leche No la puedo meter En mi corazón Como que no me cabe Como que Está bien chiquito Si me entiendes Mi corazón es como mis bubis Chiquitos Entonces, pues no me cabe ¿Te vas a volver mamá burra? No, me voy a ir a Cartagena Ay, pa' Eberardo En otras 3.000 estrellas Amigos ¿Saben qué significa? ¡Pal colchón, amigos! Eberardo Muchas gracias Por tus estrellitas, amor Te ganaste un besito En tu careta, preciosa ¿Quieres un zinc? ¿Quieres un zinc? Ay, amigos Gracias por tus estrellitas, amigos Ya tenemos pal colchón Ya no vamos a tener Que dormir en el piso ¿Ven? Gracias a Gerardo Bueno, gracias Por compartirte Amo Un día Estaba mirando El stream de Facebook Y me apareciste tú Ay, qué lindo Ver a mi Ana por acá Yo feliz que ustedes vengan Primero tiene que ahorrar Para la baja No, no me puedo comprar Una vaca todavía ¿Saben? Ustedes saben que yo también Sueño con tener una vaca Pero pues no puedo tener una vaca Porque En los apartamentos No dejan entrar vacas Me mandan a la policía Para hacer el cuchi-cuchi Azul Colchón y la vajilla Amor Ya tenemos Para comprar Más cucharas Y pa' el colchón Y pa' el colchón Desmute ese Voy Oye, si ustedes estaban hablando Ahí de cositas Gracias amor Everardo Ortega Jr. Envió 3000 quesos Gracias Oye, ¿tienes dúo? Sí Acabo de conseguirme un dúo Imagínate Un dúo que probablemente Me termine en una semana Por no jugar Cris ¿Ya mataste gente bebé? Matar de qué? No entré Ah, no Y yo miro Ay, sí No entré El pobre Cris No puedes entrar Y yo ya aquí Le voy a pedir una mochila Con eso me compré una menta Más pa' el dormir Cris Mirá Ya tengo pa' comprar El colchón de mi casita Ya no voy a dormir En el suelo Amigos Voy a llorar Menos mal Ayer me dieron Pa' una cuchara Y un tenedor Amigos Yo quería hacer la dúo Pero me robaron Ah, la robó Juan ¿Cierto? Dice que verá Rodígale a Tati Que le compré El álbum del mundial Al cuñado Amigos El álbum del mundial Bueno, con las cartas Y eso Vale lo que vale Una nevera Están locos Y yo gasto la plata En comprarle el álbum A alguien Loquísimos Hola, mamacita Oli Aunque si algún día Llegó a ser como Jefferson Kozio Posiblemente Si haga eso Ya pa' que el álbum Si Ya Si, ya Ya no va a existir Bro Ya pa' que Ya no van a estar Los que decir Eso comprele un carro No sé más Lo que estoy trabajando A ver Arza Muchísimas gracias Por tus estrellitas Corazones Espero te vaya Súper, súper bien En tu trabajo Y terminando Teniendo un lindo día Te amo Me amo Ania Te amo Bienvenido Wey Bienvenido Oye Hugo se volvió cola Voy a llorar Amigo Hoy es un día muy sentimental Ay no Es que Es muy emotivo Amigos En serio El Hugo salió A ver Es Hola Pa' que un álbum Si Qatar Va a ver De las peores mundiales ¿Por qué? ¿Por qué crees que Qatar Va a ser de los peores mundiales Va a ser de los peores mundiales Esperen No me puedo concentrar Si estoy llorando Y hablando de fútbol Al tiempo Y estoy matando gente Esperen Esperen Ya lo debo Aguanté Que me van a poner Hola Hola Andy Por si Qué lindo El Hugo Hugo ¿Quieres un C? Qué lindo Hola No No Por si Tocó darle duras Tocó darle cola Amigos De verdad Me pone muy emotiva Les voy a contar Por qué me pone tan emotiva Que Hugo Se vuelve a colar Sé que no me preguntaron Pero igual les voy a decir Por qué es mi stream Y yo puedo decir Lo que yo quiero En mi stream Amigos Me pone emotiva Porque Hugo Es de las personas Que estuvo aquí Cuando yo no tenía nadie ¿Se me entienden? O sea Cuando no me veía nadie Y que O sea Se vuelve a colar Después de tanto tiempo Me pone muy sensible Por eso se volvió cola Por el zinc Hugo Te volviste cola Simplemente Para que te mande Fotos de zinc En las nalgas Respetame Yo si quiero saber Para llorar Amores Por eso O sea Porque Hugo O sea Lo que te digo Él ha sido mi espectador Desde que literal Yo inicie a ser streamer ¿Si me entienden? Y literal En mi chat No había nadie 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 Solo estaba él Por eso me pones en cine Perdón Perdón ¿Qué? Perdón Perdón ¿Por qué? No la quiero mucho Amor Yo te quiero más No llores Pero no lloro De tristeza Es de felicidad O sea Soy muy sensible Con ustedes ¿No les digo? Yo no sé una Por qué se encariñara Tanto con los espectadores O sea Ustedes piensan Que los streamers No nos encariñamos Con ustedes Que por qué tenemos A mucha gente Y bla 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 Amigos Uno se encariña horrible Una vaina loca Es que el Hugo Está lindo Jugarse todos Todos ustedes De verdad Realmente siento Que yo no sería La streamer que soy ahora Si no fuera por ustedes En serio Lo son todos Amor Gracias a la colaboración De Hugo Voy a comprar Otra cucharita Mándale un besote Le voy a hacer zinc Pero Tengo que terminar La partida Efe Hugo es el más veterano Aquí ¿Verdad? Sí Parece Pues lo que les digo O sea Hugo Estaba en mi chat Tipo Hagan de cuenta Siempre que yo streamaba En las noches Cuando recién empecé Pues obviamente Facebook a ti no te recomendaban Pues yo no tenía seguidores Y esas cosas Y Hugo se quedaba ahí Como hasta Que Como hasta la una Dos de la mañana Jugando Pues no jugando Pero sí viéndome Pues jugar Fortnite Porque yo recuerdo que Cuando yo hacía streams Acá en Facebook Recién empezando Hacía streams de Fortnite Y él se quedaba ahí Verme jugar Sí, yo también soy sensible Aparte de apoyarla Soy collab Es que quería zinc Pa' foto Chris se puso celoso ¿Chris está celoso? Sí, eso pensaba yo Que Bájarse Imagínense Cuando Si ustedes Bajan, bajan, bajan Bajan A los inicios Que empecé a hacer streams Solo streameaba Fortnite O sea Era re loco Re, re loco Qué lindo Es ver llorar Una mujer de felicidad Ay Parece yo Me la paso llorando Realmente Pero pues últimamente Lloro más de felicidad Que de tristeza Jugando Fortnite Con Pepito Sí En esos tiempos Jugaba con el Pepito El Fortnite Al Fortnite Con una mochila Y me molestaban mucho Porque la mochila Que yo tenía en Fortnite Era de un pez Que estaba a visco Y decían que yo era Igualita al pez Me había unos minutos Y ya está llorando Tan lindo Uy, Estrada Tampoco venía Hace mucho tiempo Decía que yo Le ignoraba Cierto, Estrada Ey, revivan El Punky Pobrecito Revivan El Punky Buenísima Tengo aparte mocos Cristian me pegó Su enfermedad Otra vez ¿Vieron? Oye, ¿por qué está llorando? ¡Juan! Es que me puse sensible Me puse sensible, bro La gente hace que Que mi corazón No sea tan piedra Como parece Corre Usted sabe que aquí Nos tendrá siempre Ay, bebé Voy a llorar Me lo bajé Me lo bajé Me lo bajé Buenísima Tiene otro Tiene otro Tiene otro Tata se ganó mi corazón Ay, te amo Parse Es que no les digo Que uno se encariña Reloco con los espectadores O sea, lo que les digo Uno se acostumbra Como que a ustedes A verlo súper seguido Pues acá en el chat Y esas cosas Entonces como que Sí, es emotivo Sí, es muy, muy emotivo Me perdí literal Cinco minutos Y ya está chillando Amor Es porque descubrí Que a usted le pasó Paga todo el chat Y no a mí Y yo con mi copa Que recién empezó Stream siempre estaba ahí Y ahora ya ni me valora ¿Qué le pasó a tu compa? ¿Ahora es muy famoso? O se consigue otra O se consigue una chica Buenísima, amigos Buya ¿Ya ven cómo sí tiene corazón? Ay, sí ven Cómo sí tengo pinche corazón Y lloro, amigos Espérale, hago el singa Hugo El singa Hugo Junto a mi carnal No el de sangre Pero demostró lealtad Les dedico a esa canción Junto a mi carnal Hola Blanca ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Apenas vengo llegando ¿Cómo estás? Yo te extrañé Estuve luchando Para cumplir unas metas A mucho estrés Y decepciones Cuesta Claro, estrada Siempre para cumplir Metas y sueños Cuesta Del 10 de junio Y seguiré aquí Hasta el final Ay, los vamos Para mí Que consigue otra nena ¿Por qué razón? ¿Creen ustedes Que pasa eso? Que una persona Cambia con otra persona Yo siento que es Por dos factores El primero O una decepción No tiene que ser amorosa Sino decepción Se decepcionaron Por algún motivo O porque consiguió Una persona Que quizás Le da lo que le daba A esa misma persona Pero de una manera Pues diferente ¿Se ven que la vendí? Si tiene corazón Sí Decían que era una nevera Parce Y decía usted Que yo era una nevera Y mírenme acá Llorando Bro Se volvió más famoso Ay baby Pues no sé Parce Es que yo siento Que digamos Ustedes como espectadores Quizás en algún momento Deberían tenerle Un poquito de paciencia Al streamer Porque hay streamers Digamos yo Yo me esfuerzo de verdad Por leer a mi chat Pues porque básicamente Lo que les digo Yo soy streamer Es por mi chat Porque yo no sería streamer Pues si no tuviera chat Y por eso los intento leer mucho Pero llega un punto Siempre hay un punto Donde hay demasiados 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 comentarios Y es muy complicado Estarlos leyendo Siempre al tiempo ¿Sí me entienden? Pero pues si hay otros streamers Que se dedican No a leer su chat O sea como que crecen Y ya dicen Bueno ya ¿Para qué los leo? Si ya soy famoso ¿Qué incomodo es jugar Y escucharla llorar? Ya no lo hagas ¿Cuál? Escucharme llorar Si usted ni siquiera Es tan discord mentiroso Pero es mi amigo Ah bueno Eso es diferente Que sean amigos El peor día de mi vida Fue con lo del mal Entendido Por culpa de Cristian ¿Fue por culpa de Cristian? Yo no me acuerdo Yo sí tengo memoria De pollito Bueno a veces No encuentro la H de Hugo Hola niña ¡Holi! ¿Cómo estás? Ya encontré la H Cristian y Nicole Deja de reír Te chupa nalgas Ni siquiera me está escuchando Mentiroso No hay que mentir Para convivir Cara de nalga Peor es que no juega Niñola ¡Ay! Mor Pues es que Ustedes han visto Que cuando yo me concentro O sea Cuando no los leo Juego bien Pero pues me gusta leerlo Debo el directo abierto Ah Pues voy a seguir llorando Cristian En culpa que te descanse Entraza ¿Viste marrana? ¡Ali Omar! Cristian la mala Por bombero Cristian ¿A dónde se fue? ¿Cuándo seamos? Muchos de aquí Tendré Mis 35 estrellas Para que lean Amigos Es que yo antes tenía el bot Para que leyera desde Creo que era desde 10 estrellas Pero llegó un momento Donde me empezaron O sea Me bajaron bastante el alcance Porque la gente aprovechaba Que eran poquitas estrellas Y ponía comentarios Para que los leyera el bot Y pues con palabras funables Y me empezaron a bajar el alcance Por eso Porque pues eran muy poquitas estrellas Entonces Por eso el bot leí a partir de 50 Para que la gente como que no No sea tan troleadora Bien Entre comillas ¿Dónde está? Chupa nalgas Cristian López Amor Cristian López ¿Le pasa algo? Ya está calladito Hugo Tomasín Espere Ya Está precioso Alia Mía Abner ¿Cómo estás? Ojo Otro Cristian López Para si es otro Cristian López En el chat ¿Qué carajos está pasando Con los Cristian López? ¿Y por qué hay tantos bro? ¿Me explican por qué Hay tantos Cristian López? Quiero saber Quiero saber En dos partidas Sumen 100 puntos Que bendición Es que Las partidas de PC Son buenas Cuando matas Más de 8 personas Pues te dan puntitos Buenos Pero pues los de celular Son los que realmente Sí suman muchos puntos Y mi zinc ¿Caro quieres un zinc? ¿Qué te parece si te lo hago Después de esta partida? Pues ahí está El zinc El zinc Gracias te amo Hugo Gracias por volverte Cola ¿Cómo estás? ¿Bien Dieguito? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Se la tome captura Está precioso Oye yo quiero que pongas mi nombre Blanca tienes que volverte cola Vamos Se multiplican No se mueren Se multiplican No es Cristian López Son como las cucarachas Son como las cucarachas A ver Corre, corre, corre Que nadie te puede Hola Mauricio Me caí Por pendeja No hay nada aquí Unas cart Me interesa el as cart Boto esto Agarro el as cart Ay Para que bote el chip Qué tonta Dos chips Hola Tata Yo quisiera jugar con este free Pero no puedo Porque mi pina está muy mal Amor Mi pinta también está hiper mal Pero ahí la doy El amor de mi vida se fue Parce El amor de su vida también se fue a bañar Más raro Y no ha vuelto ¿Qué le hizo Juan? Que no ha vuelto ¿Qué ha hecho con el amor de su vida? Que no vuelve a mi chat Mentira Kat está por ahí Corre Corre Corazón Corazón Gracias mi Fabi Oigan He subido un tistos nuevo Para que vayan y lo comenten Es un tistos con Grey Ya que ustedes también quieren tanto a Grey Que es el protagonista pues De mi seda Básicamente Disquexcusas.com Le compraron esas excusas al manguito Kat sí volvió así Sí, sí, estoy bromeando ahí está Kat Si habla de mí Ya estoy aquí Kat Quiero saber ¿Por qué te banearon la otra cuenta? ¿Me puedes decir por qué? Contexto Te la acopé sin protecto Kat ¿Por qué está baneada de su cuenta principal? Creo que todos mis moderadores Los han baneado De Facebook Menos a Caro A Caro creo que no Nunca le han quitado su cuenta Y a Stefa De resto a los otros moderadores Sí, siempre los ha baneado Facebook Mejor de solo Grey Ay, respéteme ¿Me haces un sing Menguito? ¿Quieres un sign? Voy a reiniciar ¿Por qué no me cargan los stickers? Ay Oigan, no he podido subir los otros stickers Ya me lo voy a comer ¿A quién te vas a comer? Yo qué Caro Estamos diciendo que Digamos de todos De los moderadores que yo tengo Tengo 8 moderadores A la única que no han baneado es a ti O sea, como que te han quitado tu cuenta Y te toca venir en otra Por estar baneada Creo que ha sido la única con Stefa A los demás siempre Los ha baneado Facebook Que se han tenido que crear otra Hola, Nay Ya sé que no puedes ir Pedir contexto a la tata Parce, yo amo decir eso Lo de contexto De verdad Yo no estoy Me han baneado Sí, claro Hasta el manguito lo han baneado Era limoncito Creo que era limoncito La cuenta de limoncito Sigue baneada Amarín, gracias por activar Es un notify Te amo 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 Bebé Dímelo Zack Dímelo Gordi Dímelo Fabi se la come Sin pretexto A mí no me han baneado Uy, dice que a mí no me han baneado Parce Hubo como 3 meses Donde Hugo No tenía cuenta Bro Lo baneaban todo el tiempo Solo me banearon En la de limoncito En la de manguito No Pero la de limoncito Si está baneada Estás bonita Gracias 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 Gordi Te amo No he matado a nadie Así que voy a comprar Un hermoso contrato Compremos contrato Lista de eliminación es aceptada Hay que ir allá Vamos Le voy a contar por Instagram Luego lo ve Va, va, va Cuéntame Es que antes era bien grosero Hugo ¿Por qué te baneaban bro? O sea Si decías palabras muy funables Pues yo sí Me acuerdo bien Que Hugo Estuvo baneado Como por 3 meses A mí me baneaban por días Parce Sí Fabi baneado por días A Cristian También le quitaban su cuenta Juanito Parce Juanito Se la pasaba De van en van Que otra persona Es con la Hyder Bananeado La otra cuenta de Hyder No sé Qué otra Qué otra Ah Está navajo No sé Qué otra Ay ¿Por qué se me jugué Al Justic? Si ven cómo se jugué A ese Justic Me mataron por eso Lo vino que a mí Nunca me han baneado Mira el azul Azul en la cuenta de Eric Por bananeada Azul en cuenta de Eric Amor Amor ¿Por qué no pones parís? Nah Malísimo contrato Hasta cuando ha llegado Un grone Para darse abusivo El Hugo Re abusivo Nos mató un bot ¿Se se dieron cuenta? Qué bueno Que no se acuerde de mí Ay Pues la azul Es el ejemplo Claro En este instante Bananeada Azul ¿Cuántos días te quedan? Te deben quedar Poquitos Te deben quedar Por ahí como 10 ¿No? Como 10 días de baneo No creo que te quedes mucho ¿Y almorzó? Sí, amor Hoy almorcé ¿Qué almorcé hoy? Almorcé Piernita de pollo Asada Con arrocito Ensalada Y plátano Con bocadillo Y queso ¿Han probado eso? Eso es muy rico Con esa cuenta De Haider baneado Como que tata Se preocupó 11 días Miren Azul Vuelven 11 días Hola ¿Cómo estás? Bien Montiel ¿Y cómo estás? Corazón de melón Bienvenida en stream Espero te abiertas No olvides dejar tu like Y divertirte Falta una persona Elmo Go Go Hola Saluditos Saluditos Isaac Isaac ¿Cómo se dice? Isaac O Isaac Siempre he tenido esa duda Con la gente Que se llama así No sé si se dice Isaac O Isaac Dudas Gracias Hola Enzo ¿Cómo estás? Quiero subir Los otros stickers Quiero subir Los otros stickers Pero no puedo yo Qué rabia Oye Cuando jugamos Bebé Estoy jugando con seguidores Solo tienes que poner código Y ya Y entras Hola Tata ¿Cómo estás? Hola Gordi Bienvenido al stream Tengo que hacer Aparte de misiones Del pase bro Es que 64 medallas Y ya Llevamos hartos días Duelo de escuadras Me toca jugar en duelos Y girar el look royal Voy a girar el look royal En este instante 20 veces Voy entrando Entrale Estás bien linda Gracias Voy a jugar esto 30 veces Bueno ahí voy 10 Otros 10 Y otros 10 Ya me deben dar A ver Mi Mi medalla Hoy nos vamos de largo Eh chicos Recuerden que también Hay streamcito De Stumble Guys Stumble Guys Eh Yo creo que en 15 minutos Lo empezamos a jugar Para los que lo tengan En el celu Entran Le entran Le entran Al Stumble Guys ¿Quién de acá tiene Stumble? Yo quiero Yo sigo con una duda De cómo Habrán hecho mis compañeros Para entrar Furloco al colegio Mor Botellitas Mor Los tarritos del agua Creo que cuando haga chupi Voy a traer furlocos ¿Va? Traigo por ahí unos 2 3 furlocos A ver qué Que procede Y Stumble ¿Estumble qué? ¿Estumble Guys? ¿Para cuándo? En directo Hoy 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 En 15 minutitos Empezamos a jugar El Stumble Guys Hola Luisito Mor Voy a ver Donde yo a Nora Vuelvo Dale Mochi ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué? Quiero jugar Oli Hoy nos vamos hasta Nos vamos hasta en la noche ¿Cómo así? Chupi stream Yo lo tengo Mor Azul puede jugar ¿Veron? Creo que apenas Termine esta partida Yo creo que durará Por ahí 15 minutos Si no Nos matan al inicio Empiezo a descargar El Stumble Guys Para que lo juguemos ¿Va? Saludos desde Perú Saluditos corazón Mario para agregar De ti nos queda Volverte colaborador Gordo 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 Todo lo que yo trabaje Dice y por tomar Eso está gritándolo Con dolor de garganta Y pecho Yo cuando haga chupi Lo haré Lo haré con Con Furloco Pues parza Eso tiene muchos licores O sea Eso tiene Vodka Ron Ay falta uno Queda el cupo de uno Para que entren Vodka Ron Creo que tiene Hay algunos que tienen Tequila Creo que si lo haría Con Furloco Hola ¿Cómo estás? Bien amorito Oigan falta un cupo Entrenle Entrenle Que el otro chico se salió Tatiana Quiero jugar contigo Un dúo No juego en dúo Solo en escuadra Entrale Ahí está el código Hay un cupo chicos El que dijo Que no podía entrar Porque era muy rápido Entrenle ¿Cómo tiene que hacer Colaboradores? Bebé Tienes que pagar Una colaboración Y ya Y ya Y ya Y ya Agrega amor Tienes que hacer Colabor Amén ¿Bibi tienes Stumbleguys para jugar? Y el otro se salió También ¿Saben qué? Vamos a jugar Solo los tres Solo vamos a jugar Los tres ¿Cómo se escribe El juego que vas a jugar En 15 minutos? ¿Alguien puede escribir El juego? Se llama Stumbleguys Es que no sé Cómo se escribe Es tumble S Tumbleguys Creo que se escribe así Con el burloco Está pesadísimo More chupi Con burloco Creo Es mi favorito Bueno No he probado muchos Yo he probado El morado El azul Y el rojo Con verde Traería A esos tres A ver Qué procede Hola Juan David Espera A ver Espero ¿A qué se une Otro Rápido Mira el pinche Pain Voy a invitar a Pain Que me están enviando Emotes Go Espera ¿Cómo estás Juan David? Precioso Stumbleguys Gracias mi hija Chicos Este va a ser el jueguito Que vamos a ahogar Vayanlo descargando Es para celular Es como Fall Guys Pero pues para celular Y ahí podemos jugar Jugamos un ratito Un ratito El Stumbleguys Yo no lo he descargado Creo que mientras inicia La partida Podría verlo descargando Busquemos acá Stumbleguys Ahora no Es Stumbleguys Ay sí Mírenlo acá Instalar Ya Ahí lo estoy instalando Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Estoy cansado Y eso amor ¿De qué estás cansado? ¿El trabajo? ¿El estudio? ¿Qué pasó? Hola amor mío ¿Cómo estás? ¿Bien Christopher ¿Y tú? ¿Cómo estás corazón de melón? Bienvenido al stream Espero la paz Es de lujo De chulada De chulada De chulada Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Aún sigo esperando Qué caro Ah el sing Voy a hacer el sing A caro 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 Ay caro Carolina Mi amor Ay caro Caro Carolina Llego al recansado Pero sigo trabajando Viéndote ¿Estás en el trabajo Todavía amor? En el trabajo ¿Dónde está la Necesito una Una Dame una Dame una Dame una Por eso Yo nunca Encuentro las letras Por eso nunca encuentro las letras Ya la Tengo instalado en mi celular Ese juego Amor Breve ¿Para qué juguemos? Después de esta partida Pongo esto en Bogus Para que juguemos ¿Dónde está la R? Ay caro Carolina ¿Y por qué Singa caro? Por amor Lo estoy haciendo Singa Collapse ¿Quieres uno amor? Te hago un sing Te hago un sing Le estoy haciendo Singsa Collapse Singsa Collapse ¿Dónde está la Por eso no encuentro Nunca las letras No sé cómo Denme un consejo Para arreglar letras Es que miren Donde tengo las letras Y siempre las organizo Uy Pero siempre se desorganizan Trabajando ¿Ya saliste de tu trabajo? Por fin vas a jugar Stumbleguys Sí, 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 sí Es que lo vi Es que la última vez Que jugué Stumbleguys Era muy aburrido Solo tenía como Dos mapas Pero Hace poquito Hace como unos tres días Entré a un A un stream de alguien Y vi que el juego Ya tenía más Más cosas O sea, más mapas Y hartas skins Y eso Entonces dije Creo que sería chévere Jugarlo No le hagan nada Tal azul ¿Pero por qué están peleando Ustedes dos? Ay, ¿por qué no me había dicho? Mor Más bien cuéntame Por qué están peleando Es que un código Como sí Creo que haríamos Como una partida Privada Para jugar Eso, ¿no? Tengo entendido Que se pueden hacer Privadas Y ahí entramos A jugar Que no he estado Baneado Hace cinco Meses Estuve baneado El hater Pananeado Hater pananeado Gracias Dejéles a un lado Que no la vas a tumbar Las organizan Informe de abecedario ¿No? Ya lo he hecho Ya lo he hecho Y siempre se desordenan Y de hecho Se me han perdido Artísimas letras Se supone que venían Cuatro letras De cada letra ¿No? Y últimamente Me he dado cuenta Que solo tengo Como dos A Como una B Como dos C No sé qué pasa Bru Por código Tatiana Tatina Bueno Hágale pues Lo jugamos por código Porque el azul Le caigo mal Y me encanta Folestarla Ah Están peleando De verdad De verdad De verdad De verdad Cris ¿Por qué te fuiste Gordi? ¿Por qué desapareciste? Mira Instagram Me toca entregar eso A ver Vamos a googlear A googlear A googlear Pero en Instagram No me ha llegado Nada amor No ha llegado Nada en Insta Ah no Amor En esa cuenta De Heider Baneado Baneado A un man Que quiere tramarme Que soy mujer Ah Mira foto trampa Se las come el peludito Yo creo que mi perro Se debe comer mis letras Bro No entiendo por qué Desaparecen Tatiana Esta mujer En todo esta Cuénten ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por tus 50 Estrellas imaginarias Bebé Te amo Te amo Gordi Las letras Se las está llevando Grey Parce Creo que le voy a poner cuidado En el popo a Grey Porque ¿Qué? Es que se los juro Que mis letras Están desapareciendo Bro Y Si me entienden O sea Las letras Deberían estar acá Porque es que Las letras Pues yo no las muevo De mi edad Y no están ¿Ojitos? Christopher Mendoza Sánchez Envió 100 estrellitas Gracias Bebé menor que 3 Gracias Corazón creciente Corazón creciente Corazón creciente Amor Gracias por tus hermosas estrellitas Te amo Un montón ¿Cómo estás precioso? El internet está fallando Así cuando estaba en la partida Cris me rompes el corazón Dinos la verdad ¿Por quién nos cambiaste? ¿Qué celular me recomiendan para comprar? Juegos ¿Por qué pienso cambiar celulares? Bebé Yo siento que si vas a cambiar de celular Lo más conveniente Es uno que tenga buen espacio ¿No? O sea Un buen espacio sería bueno La cuenta que le pasé Ana me hubiera servido Para sacar diamantes Sí creo Buenas Olivane Porque Karo me ama Obvio Amor Entre el odio y el amor Dicen por ahí Que solo hay un paso Puede pasar Puede pasar ¿Cómo que no? Claro que sí Todo lo que yo trabaje W Por nadie Cristian dime la verdad ¿Por quién le estás cambiando? Que yo no quiero jugar conmigo Dime 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 Todo lo ¡Ay! Mi espalda Güey Pinche bot Güey Me asustaste amigo bot ¿Y qué procede si ya pasamos de Odio al amor Y volvimos al odio? Pues se vuelve al amor ¿No? Al amor se vuelve Claro que sí ¿Por qué no se va a volver? ¿Por qué no se va a volver al amor? ¿Por qué no se va a volver al amor? Oigan ¿Saben quién no ha venido? La hija de Tatiana ¿Por qué la hija de Tatiana no ha venido? Desde lo de Yalan no volvió Por nadie Cristian deja de mentir para convivir Mejor nos quedamos en el odio Porque ¡Parte! Siempre que se odian dos personas por lo general se encantan ¿No? Por lo general Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Claro, ¿a ti te gusta la música de Dios? ¿Me desdías? ¿La gorronchería te gusta? Y estamos puestos para lo que sea ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven que se encantan, hijo de madre vida? Y lo niegan Lo niegan Lo niegan ¿Ya viste la cuenta de Ana? No, no viste la cuenta de Ana Entonces no te odio, Caro O sea que si se aman Con cuerpo Nos quedamos en el odio Mor, se aman Ya lo sabemos todos Mor, no le hago emotes a la gente Yo soy una buena persona No hago emotes No hago emotes, bro Deja el drama Mor, eso sí jamás Como dice el un ágil Ay, no, eso sí jamás Hola, Brancito Dice No, bueno Cuando estoy borracha Sí Es que a la gente Que es de la costa Sí le gusta mucho Mucho eso, ¿no? Como El valle de nada Todo así de humedad Tres días a lo que da Pero a lo recorroncho A mí me encanta Yo siento que en mi otra vida Fui costeña Se los juro Yo siento que en mi vida Pasada fui costeña Algo me lo dice Douglas, gracias por compartir Bebechito Compré en contrato Que no La amo Que no La amo O sea que si la ama Ay, juega de madre Ay, juega de madre Del odio al amor Hay un paso Y acá veo amor El amor es una magia Una simple fantasía Valle ganato gas No me gusta Uy, Douglas A mí sí me gusta mucho El valle nato Yo siento que Que soy rola Pero recorroncha Viva Viva la corronchería Viva el whisky Mentiras De hecho no me gusta el whisky El whisky Amigos, yo huelo el whisky Y me dan ganas de vomitar No sé si les pasa con ciertos decores Pero a mí me pasa mucho con el whisky Huelo whisky Y siento el vomito aquí Y Marcia aquí Amiga, se escribe así Que no La amo Exacto ¿Sí ven? La amo Todos sabemos que se aman Más raro que viva el amor Pero el de ustedes Porque a mí no me quieren A mí solamente me ilusionan Mentiras Mentiras que sí, bro Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Uy, una botsiza que murió, bro Miren esos pobres botsitos Que murieron aquí Pobrecitos todos, bro Pobrecillos Uno ama Ellas odian Que va, ellas se aman, bro Y sí, se lo juegan con los sentimientos Ay, cut ¿Cuándo va a jugar con tus sentimientos? Epa, a mí solo me ilusionan y ya ¿Cómo es, Danielo? Soy tú ¿Cómo así? Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Ay, me están matando de otro lado De arriba Amor ¿Qué haces matándome de por allá arriba? Traicionero Ni Judas fue así como tú Lo acabas de hacer conmigo, amor Ah, yo toda despechada Porque estás despechada El tequila es mejor El tequila es rico A mí me gusta el tequila Pero pues con limoncito Con ajicito Con sales y tabab Delicioso el tequila, bro Ay, yo toda Pero emborracha terrible ¿Cómo vamos a entrar cuando juegues al otro? Amor por código, por código Vamos a ver si ya se instalo A ver Sí, ya se instalo Ya se instalo Partió si no dice la canción Lo que traigo aquí es el pecho Todo es para Todo es para ti Todo lo que yo trabaje Todo es para Grey Él es quien tiene derecho Todo es para Grey ¡Pof! Se explotan No se van a explotar Uy, sí se explotó Re buena, bro Mátalo, bro Tú puedes Fue cuando son muñecos Morjan Después de esto Jugamos a Stumbleguys Daniela, soy tu abuelo ¡Ah! Daniela Soy tu abuelo Paterno ¿O materno? Por eso ya me había sacado esa canción de la cabeza Y mírenme otra vez acá con eso Voy a contar algo Amor, cuente, cuente Esperen Voy a abrir el Stumbleguys Para que vayan entrando los que van a jugar Y me enseñen a jugar a mí Porque pues yo tampoco sé jugar esa vuelta Abrir Jugar Vamos a ver Vamos a ver qué tal es este juego A-Y-L-B ¿Qué es L-B? Uy, suena súper duro, bro Ay, miren Tengo traje de boxita, bro Voy a quedar sorda A ver Siguiente Ok ¿Será que? A ver Vamos a ver si Pelea de ¿De qué? No puedo jugar con el control, bro A ver Está encendido ¿Cómo juego con el control? O sea, ¿dónde se configura que va a jugar con control? Ah, esperen Voy a entrar con Pader Aguanten Sigue jugando Free No voy a jugar más Free Puedo jugar con el control Esperen Primero voy a iniciar sesión Con mi Facebook Para que pues sea más fácil Y ¿Pero cómo se puede jugar? Ese día Andaba solita nada En Discord con Azul Mientras todos los demás Andaban con la tata Y ese día se enamoraron, ¿verdad? Ese día Uy, amor ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Empecé el juego de los minions Ey, ¿cómo se vea con el control, amigues? ¿Dónde dice controles? Personalizar Tamaño de los botones Bro, no entiendo nada ¿Dónde dice lo de los controles? En ajustes Baje Esto no es ajustes Dispositivo De control Mando A ver Vamos a ver No Con esta Ya está prendido el pinche mando, güey Esperen ¿Está encendido o no está encendido? Sí está encendido Miren Se abrió hasta Steam Con el control Andábamos haciendo cosas en Discord Se andaban tocando Yo estoy segura De hecho Cuando ustedes dos se pasaron De canal Todos dijimos Se fueron a hacer cositas Sin embargo No dijimos nada Miren Se abre el Steam Pero No No me deja jugar Con el control Bueno No se pudo Así que voy a jugar Con el teclado A ver Que procede Listo Y voy a bajarle a la música, güey Control A ver Ya lo daño De más que En la partida Puede 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 funcionar Conéctalo primero ¿Por qué me llamo Player? Jota ¿Por qué me llamo así de horrible? Yo me quiero cambiar el nombre Diz que Player Yo no sé qué binario Bro Gas Me voy a poner la tata La Tata Gratis Este nombre ya está en uso A ver Hijos de su Larry ¿Quién me robó el nombre? Que sé que fue uno de ustedes ¿Quién carajos más se va a robar mi nombre? Solo uno de ustedes Se robaría mi nombre La tata Así Ya está en uso Hijo de Larry Si andábamos haciendo eso Cochinas Pensé que alguien iba a entrar a chismear Mor Nadie entró Pero quiero que sepan Que todos los que estábamos en el canal de abajo Estábamos intentando adivinar Qué estaban haciendo Vea esa foto de perfil Ay Mira el foco de limón En la partida del control Va, va, va Estamos definiendo el nombre Yo me tengo que llamar la tata La Tata Con muchas A's ¿Funcionó? ¿Funcionó? Funcionó Muy bien Muy bien, amigos Crear Grupo Crear Hola, buenas Te quiero Hola, tata bebé Lo pensé Uto, lo, plan, fritrión ¿Qué? Crear Creando, creando Toda linda ¿Viva esta preciosa? Amigos Entren Código Código ¿Quién va a entrar? 3 0 7 9 2 Entrenle Hola, tata Te quiero mucho Te quiero más, amor Parce ¿Quién fue el hijo de Larry? Que de verdad Me roban mi nombre Sé que fue uno de ustedes Solo puede haber una en la tata Y esa tata voy a ser yo Uy, no Se va a estresar tanto con ese juego Vamos a ver qué pasa Hola, tata ¿Cómo estás? Bien, pernita ¿Cómo vas, corazón? Voy a seguir buscando Las letras para el zinc de Karo Ay, Karo, Karo, lina Mierda, amor Miren, ¿dónde está la K? No entiendo dónde está la pinche K Yo debería tener muchas Ks Yo, ¿por qué? ¿Qué? ¿El zinc? ¿Ya no quieres un zinc? Y yo estaba buscando las letras, bro ¿Cómo se llama eso para instalar? Estumble Guys Estumble Guys ¿Quién es verga larga? Apuesto que esa debe ser azul, bro Gracias, Fabi, chicos ¿Así se llama el juego? Yo los espero Yo los espero Háganme, no hay problema Mientras hago el zinc de Karo Mientras hago el zinc de Karo Vayan instalándolo Para que entren Es para celular Es para celu Es para celu Para que entren Yo voy la que me robe su nombre Karo lo supuse desde un principio ¿Sabes? Lo supuse Yo sabía que tú me habías robado mi nombre Yo lo supe desde un principio Algo en mí lo presentía Cambié el título de tu stream Esta es Fall Guys Como, no Yo le mandé sol y no me aceptaste Héctor, tienes que volverte colaborador Para aceptarte, bro Tienes que volverte cola para aceptarte En todos los juegos Ey, somos solo tres Entrenle a jugar Cara de nalgas Para eso me cambié de juego Para que ustedes no entraran a jugar Oliver, ¿cómo estás? No me dejan entrar Amor, de pronto es por la región Mira, estamos en el server Que se llama S.A. De pronto tienes que cambiarle el server Rejuré en poner S.A. Que no sé Que sea S.A. Pero ese server Como no es free Quedamos poquitos meros falsos Y es lo que ustedes mismos me hicieron Cambiar de juego, güey Igual yo también quería cambiar de juego El frimestre, ¿sabes? ¿Puedo entrar? Sí, amor No pregunte Éntrele Éntrele, güey No pregunte Ucé Éntrele Éntrele, güey Éntrele No pregunte Éntrele Quedámoslo de siempre Por eso es que los amo Toca descargar esa cochinada Descárgala ¿Cómo lo cambio? Cris ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo? ¿Alguien? O no solo Cris Es que Cris como es el que más sabe ¿Alguien sabe cómo cambiar el server? Listo, gracias Te amo Tataer estuvo carito ¿Qué? ¿Alguien sabe cómo cambiar el server? Es que yo no me acuerdo Es en ajustes, creo Creo que le hacen servidor Y ahí se cambia Pero no me acuerdo ¿Cuánto pesa el juego? Muy poquito El juego no pesa mucho Ajustes Y ahí le dice server Ah, sí ven Azul, mira Le hacen ajustes Y bajas hasta que diga servidor Y le pones el que dice SA SA, SA ¿Cómo se entra a la sala? Mor Antes de jugar Te da una opción de unirte Algo así Le hacen crear sala O unirte Le vas a dar en unirte Y le pones este código Que está acá Que igual voy a copiar en el chat Que es 30792 Hola Elizabeth ¿Cómo estás? No puedo Porque ya me uní A ver el Douglas El juego Ese me pide una actualización Que no me deja actualizar Christian Nicole Eso le pasa por andar Creando Programitas Hasta en esto ¿Cómo le encuentro Azul Tata? ¿Cómo decía amor? Yo estaba En US ahora ¿Vieron? Tienen que moverse de server Yo creo que la mayoría Que les dice Que no los deja entrar Debe ser porque No están en el servidor correcto Así que cámbiense de server Ya estoy dentro Azul Miren azul Vamos a esperar a Karu Karu Disculpa por la que Pero Tata se movió Hola buen Carlos Tatiana te quiero mucho Yo te quiero más corazón Amigos Yo sigo con mi pantalón Acá pensando Que mi trasero Es muy chiquito Como pa' que pa' Acá A ver O sea ¿A qué si me cabe? No creo Tengo el trasero Chiquito bro Tengo el trasero chiquito Va a seguir la azul Ah Azul a Kat Amor Alguien puede escribir Azul a Kat En el chat Amor así Azul Como se escribe el color Y Kat de gato Y así la puedes entrar A seguir en su página Hola Abramsito ¿Cómo estás? Ya A ver ¿Quién más falta? Digan yo Digan yo Para esperarlos Si te queda Mucho pantalón social Amigos Me lo quiero poner Es que es como Estilo bien Bien metalero Pues no metalero Porque no tiene tachas Pero si hasta como No es cuerina Este material No sé que chingados material Sea este Pero Es un pantalón Que quería Si me entienden Como este material Como que no es jean Como que es un material Que me hace sentir Rockstar Perre vergue Cállese Ey Respétame Hola es Will Azul a Kat Así amor Ey ¿Por qué se salieron? No se salgan los otros Yo pero no dejo Ay Cristian y Nicole ¿Quién será más manco De esos seis? ¿Por qué se salieron? ¿No están Discord? Voy a entrar a Discord Va para los que quieran Entrar a hablar un ratito Eres una hermosa muñeca Gracias ¿Qué hermosas tatuas tienes? Gracias Te amo Voy a entrar a Discord Pero hablan Porque si no hablan ¿Para qué entro a Discord? Déganme Estoy en general de voz Bro Más voz Te queda bien gótica Pues no lo No lo pienso En como gótica Pero Ojalá me quede de amigos Me tocó desinstalar Instale lo que Que lo esperamos Así le puedes dar ¿Eh? Hola Armar de la torre ¿Cómo estás? Es que estoy en el mismo celular Viendo el directo Vivi Entonces entra al juego No te preocupes No entres al directo Si vas a entrar al juego Para que no te saque No pude Blanca Tienes que entrar en la región S Bueno Juguemos A ver Quiero jugar esta Como a ver ¿Qué onda? A ver si me funciona Con el control Más una gótica Cristian y Col Ya empezaste con tus mamás Mary Jane Amigos Ojalá funcione con control Porque yo no sé jugar Con teclado A ver Ahí te voy San Pedro Por favor Funciona Ella soy en Discord Para los que quieran hablar Azul A ver Corre para terminar Please Que funcione el control Lo voy a llorar Amigos No Miren que no funciona Por control Yo no sé jugar Por teclado ¿Cómo se salta? Ah ok No mames No debe ser por ahí Uy se cayó Se cayó Ah Val 2% No Cristian y Cool Esperen La estoy dando toda La estoy dando toda Con mi teclado Y yo no sé jugar Con teclado Amigues Troque con teclado Soy de Asia Mora Y están los más duros Y pro Sí Claro Mary Jane Bueno no le puede dar Opciones acá Como Pausa El juego no se le puede Poner pausa Como para ver Lo de los controles Amigos Pasé Verga larga También pasó Amigos Es mi primera partida En este juego Y no fracasé Y estoy jugando Con el teclado Y yo no sé jugar Con teclado Así que vamos a ver Azul Sí Azul está jugando Azul está jugando Blue No Soy una bajeza No pasé Mor Yo pasé Y es mi primera partida Y estoy jugando Con el teclado Mor ¿Qué toca hacer acá? ¿Qué chingados Tocas hacer En este nivel? ¿Qué toca hacer? De nada Manguito ¿La música no es funable? No ¿Por qué sería funable? ¿Se imaginan Que me funen Por la música De Stumbleguest? No Hombre ¡Ah! Mi muñequito ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 No pasé Creo que ya Ah no Ahí está Cris y ver Y larga Y cosa larga Ellos sí pasaron No yo Si alguien no está jugando Si alguien no está jugando me podría ayudar con algo Podría buscar un tutorial En la plata forma roja De cómo jugar este juego Con control O sea con mando Porque yo lo intenté y no pude Parse Me morí Me explotó una bomba Yo pensé que iba a pasar Y no pasé Soy una voz wey De verdad me doy garra Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Es como full guys No Esto está Es diferente Como que la sensi es muy Un poquito Bastante diferente Cómico No pude entrar bebé Pues seguramente Estabas en la región Que no era Ay miren miren El compa El compa Cris ya se murió Ah no miren a Cris Cris es Cris KL Va al 10% No Cristian y con usted es muy vlog Se murió el Cris Ya se murió También la ve Ah no Ya se murieron todos Salgámonos Para el stream de la noche Ya se descarga Wey Para el streamcito de la noche También podemos jugar Hágale Hágale pues Pero quiero saber Uno Cómo juega Con Con El control del mando Bro Mando Táctil Ahí está el mando Dispositivo de control Ahí está No me salto eso Va a poner otra Sí Sí pero quiero saber Por qué no me deja jugar Con el control Miren ahí está Encendido Ahí me muestra Que el control Está encendido Pero por qué no me deja Si ven ¿Por qué no me deja No me deja jugar con el mando Qué asco Entrenle Entrenle Otro código ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja jugar con el pinche control Que estoy Que lo mando A la gaver Inicia parte de prueba Sí está conectado con el control ¿Cierto? Sí Está de hecho Por cable Por ende Tiene Tiene o tiene que agarrar Y el control Está encendido Porque miren Hago esto Y se abre Pues el Steam Eso me demuestra Que el control Está encendido Pues lo que Yo también vi un video Cuando lo conectaron Al celular Fue que Por bluetooth También No sé Pero no lo estoy jugando Por bluetooth Estoy jugando por cable Tena Pero no lo voy a jugar con bluetooth Entonces O tal vez Debe ser Por El Por donde lo descarguen Tal vez no debe ser De Google Play Sino de APK No lo sé No lo sé No lo sé Amigues Juan Carlos Gracias por activar Tu notify ¿Alguien más va a jugar? Diga yo Calle para siempre Calle para siempre Cristian López Cristian López Cristian López Miren Si ven El control Está encendido Bro ¿Por qué? Porque se abre El Steam Todo lo que Yo trabaje Todo es para ti Tú eres Quien tiene derecho Todo es para ti El Cristian ¿Quién es el Cristian? No No Paila con control Me voy a jugar Gas ¿Está jugando con Justic? Yes Estoy jugando con el Justic Digan yo Callen para siempre Yo Calle para siempre Amigue Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pechocha De mi corajón Pechocha Yo ¿Uso es Cristian L? Cristian porque se llama Cristian KL Que si estaba con las tarot Cuando jugábamos Gas Las tarot KL Y también Gas Yo Douglas Entrale Entrale Douglas Ahí entró Douglas Digan yo Callen para siempre ¿Qué hermosa cabello tienes? Gracias amor Te amo Mira ahí se salió uno Yo bienito Tata como estás Bien amor Feliz de verte por acá Gordi Bueno ya Jugar Ahí te voy San Pedro Estaba viendo Y tienes que ir a ajustes Aparece iconos del controlador Pero no te aparece O sea a mí no me aparece Yo creo que es porque Luego lo deben descargar Desde APK No desde Google Play Pero pues hay que probarlo A ver que Se me trabó el juego No creíse No estoy muy suave El internet Me están tumbando Ah que chino con esas Ese es un tal Aries Porque él me está tumbando Ese fue fue mi Peito Win Corre Amigos Chegué de segundas Amigos ¿Quién es el gadgeto? Claudio No tengo ni idea Qué bien Me alegro que estés bien Tati Anita ¿Qué hiciste en tu día? Dime la verdad Creo que Cortó stream Y me pongo a dar tutoriales De cómo conectar el mando Para jugar en la noche Con ustedes Después del fotcito Todo lo que yo trabó Todo es para ti ¿Saben qué? No me gusta este juego Que tiene colores Que ¿Se me entienden? Como que Alumbran mucho Pobre player Por ahí mucha gente Que no ha pasado Ojito René 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 Renovó suscripción ¿Será que está por ahí Renovó su suscripción? Qué lindo Por si estás ahí Te amo ¿Quieres un zinc? Tiene mucho color Concuerdo Creo que es lo único Que no me gusta del juego Que Bah O sea Alumbra mucho Siento yo que Alumbra un montón No, no, no Mi cara René Estás ahí Mi criticón Criticón Estás ahí Criticón ¿Qué toca hacer acá? ¿Meter gol? Sí Ahí te voy San Pedro Esta pelota es mía Esta pelota es mía Córranse No, no Me voy a hacer autogol Me voy a hacer autogol Me voy a hacer autogol Nadie Nadie le hace autogol a Tatiana No, no, no Pero ¿Por qué se es tan bobo Y no se está haciendo autogol? Mira No gales Es muy tonto bro No gales ¿Por qué hizo autogol? No gales bro Eres un tonto Eres un tonto parce Ese amigo es un tonto Tan linda mía No una niña juiciosa Miren Ya perdimos No hombre Ya me retiro del juego Ofendida estoy No Es que la gente Está jugando a hacer Mira Este Matías También es todo tonto Bro Hay que meterlo En el otro lado Pinche criticón A René Amor Gracias por renovarte ¿Quieres un hermoso cincito? No Mira 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 los goles Que nos van a meter Amigue Mira Mira como nos meten Y nos ponen en cuatro No gales Y yo me voy a hacer Un autoguel por pendeja No Amigue No 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 Tatiana se lo tapó Y yo ya le había Pase Soy la única Soy la única Que está ayudando acá No No Estoy ofendida Porque me tocó Un equipo de Miércoles Hasta De Han entrustado Es que la gente Es toda tonta ¿Por qué me tocó Un equipo tan malo? No No Pero que humillación Disque 8-0 No Hombre Amigues Eso no debería ser justo Gas No tenés goles Como James Perdón Soy de Colombia Pero nací con el don De ser goleadora El chat bien responsable Con sus tareas Concuerdo Concuerdo Mi chat es tan responsable Los amo por eso Hice dos goles Y el juego Me Vuelto por ser muy bueno Por hacker Por hacker Lo mato Y yo teniendo tareas Pero hoy no he comenzado Uy amigos Yo ayer terminé Mis tareas Me tocaba enviarlas Para hoy Antes de las 7 de la mañana Y las terminé anoche Y me sentí orgullosa Pues de mis tareas Ahora tengo que hacer Otros 3 trabajos Pero esos son para el 15 de Septiembre Así que tengo Un poquito de tiempito Rena Si estás por ahí Mira tu hermosa Singamur Ay que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Yo la tengo que terminar No yo no he empezado Las que son para el 16 Para el 15 Para el 15 Me quedan 10 días 14 ¿Quién queda? Salte ¿Nadie queda? Que asco de juego No mentiras Que asco de juego No Que asco de equipo El que me tocó a mí Diz que haciéndose autogoles Qué falta de respeto Bro De verdad Gas Gas Código de equipo Chiquitos 1 1 1 6 7 1 1 1 6 7 Qué humillación Mi equipo De verdad Humillación La que nos metieron 8 0 Está peor que ese partido De ¿De quién era? ¿De nacional? Nos hacían los goles Totito siempre tan hermosa Gracias amor Y es lo que he llorado En todo el stream Entren chiquitos Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti A su bien Hermosa 8 goles Parce 8 goles 8 es un 0 Mira Liu Him Liu Him Salúdame Amor 8 de 0 Qué humillación bro La verdad La verdad Qué humillación Hola Sergio ¿Cómo estás? ¿Alguien más falta? Azul ¿Dónde está? Azul no ha entrado ¿Cómo que borro frío? Estamos Tumble Guys Pero Tumble Guys No pesa tanto ¿No? No sé si pesa Creo que no pesa 40 Ah no Entonces no pesa nada Es que esto no tiene como paquetes para descargar o así ¿no? No Por eso no pesa tanto Más bien borre la no pornisa que ven tener ahí descargar ese celular que si les ocupa espacio Falta azul pero creo que eso se fue así que decimos nosotros Cuando se empieza a descargar eso eso además que eso le descargó el momentico Sí A mí no se me demora Eso no se Eso no se le demora Yo siento que eso se demora si tienen internet feo Se tienen internet feo si se les demora Si no no Porque no pesa mucho Uh 802 reacciones Corre corre estoy de primeras estoy de primeras Eh yo por estar viendo el chat no 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 me resbalo me resbalo No por ni que fuera Cristian Uy Cristian tu ves no por muy seguido O sea pues está bien ¡Ah! Que lo veas pero tan seguido Diz que lo veo y al menos ahí tengo gigas ¡Oh! ¡Uy Hider! ¿Puedo entrar? ¿Sí amor? ¡Claro! Estamos jugando por codiquito ¿Para qué entres? ¡Ah! Parce soy re mala en este juego ¡Uy! ¡Ay! La vida Es color de rosa ¡Ay! 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 ¿Ese chino qué? Menos mal que el chat A mí me estroqué Oiga ¡Ay! 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 ¡Hola sin nueva! ¡Hola Aymar! ¡Ay mar! ¿Volviste después de tanto tiempo gorda? Después de años, décadas La ha sulfunado ¡Hola! ¡Ay mira al David Quintero! Llegó el tramador, mes tramador de Bogotá ¡Gordi! ¿Qué toca hacer acá, Cristian? ¡Hueppu! ¡Ay no! Casi me muero Por estar viendo el chat Ya sé qué toca Ya sé qué toca hacer Se murió Sí Se murió ¡Ah no! Clip baratitos Esto es muy mala Va a subir un clip Que diga mi primera vez Jocando esta Esta chet Por eso no la juego Buenísima ¡Troqué! Troqué Troqué, amigos Claramente La di toda Buenísima No morgas Es que yo siento que es culpa De que no puedo jugar con control Pero no entiendo Por qué no voy a jugar con control Pero Ya le voy a echar la cosa Creo Creo que cuando termine Apenas termine en stream Va a mirarme Muchos videos de La Roja Para poder jugar con control Estaré escuchando Pero sin las tareas Dale mi amor ¿Cuál tramador? ¿Qué será? Baby David Pero en qué estoy mintiendo Si eso es completamente real ¿Qué? Eres el tramador Me hace mejor de Bogotá No, volverá a ver el chat ¿Se murió? Siempre me quedó atrás No, siempre me quedó atrás No, mentiroso Diga que usted instaló programitas Para jugar, bro Con controles más pro Parse Pues sí Yo no juego con teclado Por eso Pues Proco, bro Como que el cerebro Se me bugea jugando esto Todo lo que yo traje ¿Ven? Usa programitas Programitas ¿Eres tu espichuda? No, bebé, para nada Hola, Sergio Cristiano es muy malo No, hombre Dice que muy malo Muy malo Muy malo ¿Vieron los programitas Que uso ahí Para pasar? Programitas, bro Nuestro amo media ¿Nuestro amas a media? ¿Reconectando al grupo? Sí, eso lo vuelvo a meter al grupo Que usted está Ok, ok Chicos, código Y ni así ganó La paciencia del Cristiano ¡Ole, Cris! ¡Qué güey! Que dijo que no escuché Por andar viendo Mor, que por lo menos Él tenía gigas Para descargar el no por Para descargar los juegos Yo pensaba que ya era Repro en los juegos No, alto juego de Miércoles Partido de segundo ¡Nah! Te darías a hacer cosquillas En los pies ¿De usted? No Sí Vago descargador Busqué, busqué Llegué tarde Tata, Sergio La verdad, sí Porque llevo dos horas de stream Llegaste un poquito tarde Corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti ¿Alguien más va a entrar a jugar? Diga yo Diga yo Ahora O calle para siempre Diga yo Hable ahora O calle para siempre ¿En dónde tienes más cosquillas? Dani Tienes fetiches Con las cosquillas ¿Verdad, Bru? ¿En dónde? Los que preguntaban por Toxicabella Y volvió Tú, tú que estás enamorada De ella, bebé No hay ganas Cris ¿Por qué lo niegas? ¿Es porque está Isabella presente? ¡Leujín! Leujín, ¿por qué no hablas mi chat, Bru? Leujín, ¿por qué tú no hablas? Yo sé que estás ahí, Bru Porque evidentemente Estás jugando conmigo Yo voy a entrar entre ¿Quién es Liz Gamer? ¿Por qué no hablan? Martina Martina ¿Quién chingados eres mi chat ¿Y por qué no hablas tampoco? Ah, esa era la que usted estaba diciendo Que iba a venir pronto Algo así ¿Quién? Que se dijo que alguien iba a volver Jamás he hecho eso Usted dijo Y que nosotros lo conocíamos No, pero no es ella Y tampoco recuerdo Haber dicho eso ¿Cómo que no? Ah, pues Estefa Tan bobo Estefa A la otra Ahorita adentro me va a bañar Estefa Va a desaparecer De mi chat Soy yo Vivi Vivi eres tú Está bien Te amo Vivi ¿Alguien más va a entrar? Hablé ahora o calle Para siempre Todo lo que yo trabajé Estefanía Saldarriaga Te extraño Te voy a pasar Este clip Estefanía Y voy a decir Que te amo Y te extraño Estoy trocando, bro Yo Entre Sergio No tengo Toda la vida Para esperarlo, socio Todo lo que yo trabajé Todo es para Grey Porque Grey Es un marrano Todo es para Grey Amigos, yo amo a mi perro Tata, quieras terminar A su stream Amor, esa Juguemos esta partida Go Hola, yo soy Oli Jonathan ¿Cómo estás? ¡Oli! Gordi ¿Cómo estás, Gordi? Quiero meter Mi Trasero aquí A ver si Si me queda Un euro No creo No creo que me quede Oiga, después de tanto tiempo Que hizo Mi paloma Entró a la universidad Y no volvió Yo creo que Se dedicó Solo a su universidad A ser una Excelente doctora Espero que Algún día Cuando Vaya a Perú Y me enferme Esté en el médico Y me encuentre Con ella Siendo mi doctora Oiga Aymar Es la que conocemos Si puedes mostrar tus pies Gratis Jamás Bro Leohim Leohim se cayó a la M Leohim se cayó Leohim No Leohim No Soy re mala En este juego Un parce Definitivamente No cambio Fall Guys Aunque este juego Está chévere Pero Fall Guys Es mejor Es mejor Porque puedo Ojo Es verdad Que yo acá Tengo otro hack No Cristian De esos programitas Maldito raro Puros programitas Sacados artistos Estoy segura Normal Ya Ya llegué primero Es que muestra Un piecito ¿Sabe qué le voy a mostrar? La mitad De mi verga Fastidioso Te da mejor aquí Que en Fall Guys Que va En Fall Guys Y paso En esto No paso del segundo Es que Bueno Tal vez es la primera vez Que estoy jugando esto Por eso O sea Ni siquiera conozco los mapas Entonces me toca esperar Me toca esperar A ver Que procede Tatiana ¿Qué? Liu Him Usted es muy suave Tatina Liu Him ¿Usted por qué es tan suave? ¿Por qué se dejó morir De esa manera? Liu Him ¿Sí pasó o no? Sí Creo que sí No me han aparecido Porque man cayó A la Todo lo que yo trabaje Chicos Recuerden que el viernes Vamos a estar jugando Con Azula Cat Y Jeremia Y Jeremia Hace el jueguito de terror Para que se vayan preparando Para que vayan viendo Gameplay Y nos ayuden Porque somos streamers Pero Pues somos streamers malos Mentira Somos puros streamers buenos Jugando juegos de terror Yo pasé Mor La estoy dando toda La estoy dando toda ¡Fue pucha! Y esto me devolvió Al principio Uy No, no le creo No le creo ¿Por qué soy tan mala? Me estoy tropezando Con todo Bueno Me tocó usar hacks Si no, no voy a pasar Ah, no, no Pase Mira, esto está bugueadísimo Es que se cuesta De hacer Pasé Pasé Clasifiqué Yo Clasifiqué No lo puedo creer Increíble Amigos Troque Troque Amiguitos Troque 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 Usted es muy pro Amigos Cristian, ¿tú pasaste? No Pase al de los programitas Ahora sí soy digna Ahora sí soy digna De su respeto ¿Qué toca hacer acá? Me Tropecé con todo Ah, esto no tiene gravedad Probablemente Probablemente me muera Lo más fácil posible Ah, es que no tiene gravedad Pues sí Porque cuando saltas Está más alto Baby Eso es que no tenga gravedad Algo Bueno Tiene gravedad No tiene Ah Tiene pero Muy baja Entonces No salta así Normalmente Por eso Es diferente La gravedad De la tierra Para que entiendas A ver Pregunta de cultura General No vayan a buscar en Google ¿Cuál es la gravedad De la tierra? Estoy trocando Diz que te amo Vita Cristiano No sea tramador Usted no me ama Falso inmundo Le acepté el dúo dinámico Y se espumó Gordi Lujim ganó Lujim Lujim siendo Lujim Amigos 360 grados No 9.8 Si esas 9.8 Diz que Douglas como que 360 grados Es la gravedad De la tierra Diz que 5% No Hombre Es 9.8 Metros Cisa 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 Cugo Metros Segundos Amigos Los amo Gracias por jugar conmigo Estas dos horitas Nos vemos más tarde En la noche De Cotsito Probablemente Después de jugar El Cotsito Nos podemos A jugar Este juego Y pues Para volverme Pro Los amo